el empalador que tal mis amigos episodio 147 de igual proyecto y como ya os había anunciado tengo un artistazo tengo a un chico joven pero que ya veréis que ha tenido una vida como como si fueran 16 años más es un tío que además yo lo tengo a precio personal nos conocemos desde hace muchos años y está borracho el placer y está borrachísimo y eso tengo aquí hola chavales como estáis saludos ya llevo una y media no decimos de qué sin duda así va a ser una charla muy intensa y muy buena yo creo muchas ganas de charlar contigo de hecho ya llevamos una hora de charla sin grabar que han salido perlitas estamos aquí que esto es oro esto es oro contigo quiero hablar un poco de todo quiero que la gente porque tú sabes que mucha gente te tiene estigmatizado y esto es una realidad absoluta con ciertas cosas mucha gente no sabe nada de ti además de la música no sólo a mal también hay personas que escuchan canciones y dirán bueno un cantante más yo quiero que te conozcan a ti como persona quiero que sepan un poco dónde vienes que no es habitual no es normal y por eso lo digo de verdad a tener una vida como más intensa que muchos chavales de tu quinta y luego también quiero hablar contigo desde el día a día no de la sociedad y todo empecemos por el principio cuenta de dónde sales tú tu infancia tu curiosa infancia el mundo hippie todo esto pues a ver yo además tenía muchísimas ganas de de venir aquí y de hablarlo contigo porque yo recuerdo un viaje que tuvimos nosotros a londres yo era muy niño pero ahí aún yo siendo un crío cuando hablé contigo enseguida entendí que como que tú tenías si me semejanzas conmigo en entenderlo no y en poder explicarlo yo vengo a ver a ver por dónde empezamos mi vida es un tanto rara es complicada de hecho no lo he dicho pero últimamente se ha complicado ahora te contaré nada yo vengo de mi mamá es que no sé cómo ha empezado gracias por decirlo porque pensaba que no vinieras de una silla pero pero digamos que yo me crie vale vamos a exponerlo a ver vamos al nacimiento en qué contexto naces es decir qué tipo de familia vale mi la verdad mi familia es aparte yo tengo una familia bastante bueno de gente trabajadora currante mi abuela era ats en un hospital y normal todo mi abuelo hizo la milie en en la guerra hizo de de rehabilitación y salió bueno no cinco hijos cada uno lo suyo no yo salgo de mi mamá no la primera memoria que yo tengo porque de los uno a los tres a lo mejor me difiere un poco no yo me crié hasta los vamos a ponerlo así hasta los seis años cinco años que cuando uno tiene que empezar la escuela obligatoria yo me crié me crié en las alpujarras que la comunidad hippie más grande que existe de europa creo o era de europa o de españa y yo me crié de forma muy libre a medrío por decirlo de alguna forma yo tengo muchísimos recuerdos de de allí a ver cómo te digo pues eso era eso era la selva tío o sea no sé cómo decirlo las alpujarras era yo me acuerdo perfectamente era una carretera es que no me acuerdo pero me acuerdo en una carretera y había como como trigo vale trigo y entonces tú te metías en un camino por el trigo y llegabas a una caseta a una casa una casa grande era como una casa abandonada las típicas casas que tú ves a las afueras de las autopistas que son casas viejas que hace años se habría estado muy bien ahora ya está abandonada vale pues en esa casa habría como 20 personas metidas y vivían ocupas que pasa mi madre tenía la casa en la que la casa donde yo me crié en mi barrio en alicante mi mamá la tenía no la compró 15 mil pavos esa casa imagínate en la época sí 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 un momento mi madre me dijo esta casa yo la pillé sí la casa donde yo me crié la de la de mi barrio qué pasa que mi madre conoció a esta chica y esta chica estaba embarazada y le quedaban los últimos no la conoció cuando estaba empezando a tener a tener claro entonces la cosa fue que esta chica tenía una habitación dentro de esta comuna una habitación con una cama o sea esto era una habitación por dentro de esto en una casa abandonada y ahí había gente que había entrado y estaba viviendo o sea como cuando los niños se van a hacer botellos en una casa abandonada imagínate que me va a hacer botellos si hubiese montado a cada uno su salita y vives ahí y es ahí como puedes pues entonces mi madre le dio la casa para 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 que ella tuviese al hijo en condiciones tal cara porque vas a parir pues no vas a parir que era una amiga suya o le dio cariño no tengo ni idea yo le dio su casa mira yo yo mi madre es una persona que que mi vida anterior yo nunca me he sentado a hablar de todo esto que estoy hablando contigo no no yo le pregunto cosas porque me es una persona muy reserva y yo sé que mi madre antes de tenerme a mí ha tenido una vida y yo sé que esa vida cada uno tiene su vida y yo tengo la mía y conoces poco de la vida yo conozco poco de la vida anterior de mi mamá porque yo siento que mi mamá ella si me la quiere si me lo quiere contar me lo contará yo hay ciertas cosas que he ido preguntando porque porque me tocan para para coger a mi vida no como oye mira aquí me falta un eslabón no pero pero tampoco soy una persona que quiera hablar sabes por qué porque tío yo creo que que si ella me quiere contar algo me lo contará y si ella se equivoca en algo también me lo ha enseñado a día de hoy creo que soy una persona que le debo mucho a mi madre y no sé sé que no sabes el motivo exacto que decidiera cederle su casa de lo que yo sé e irse a vivir una comuna hippie lo que yo sé es que esta chica necesitaba un sitio en mi madre se lo dio y a cambio esta chica nos dio una habitación en ese sitio yo tengo flashbacks en la cabeza y cosas que me hayan contado por ejemplo yo tengo una pequeña un pequeño flap o sea eso era eso era la comuna más ahí yo vi de todo que es de todo mira una vez llegaron dos negros que tenían tanta hambre que se empezaron a comer la comida del perro jodas había dos perritos yo tendría cuatro 34 años cinco años yo lo que yo te estoy hablando es de yo hay veces que tengo flashbacks en la cabeza y voy a mi madre y le digo tío esto que yo pensado es la fumada o hay algo de verdad y madre me dice hostia mi madre ha flipado me dice tú te acuerdas de eso digo yo me acuerdo de esto y me acuerdo de salir y yo tengo la impuesta yo tengo yo mira lo que yo le dije a mi madre yo me acuerdo de salir al patio y de ver a los a los perros en una esquina flipando y de ver a un a un a un negro y te lo digo así porque es agachado y mirándome a los ojos y yo dije esto es verdad y ahí me dijo me dijo sí mira me dijo estos eran unos chicos que llegaron en granada pues de patera se está muriendo de ambos tipos llegaron a ese sitio vieron eso y comieron me dice nada esos chicos nada salir salieron ellos estuvieron los los chavales allí dos semanas le dieron de comer quien no sepa las alpujarras es una comuna que hay gigante y ahí hay de todo expresos políticos buscados por no sé qué extranjeros pues todo qué hippies gente que ha hecho cosas malas gente que gente muy buena o sea ahí es una comuna se quieren vivir libres es una comuna tío ahí yo creo que la gente no juzgaba tú hasta qué año hasta seis años estuviste estuve allí hasta que tuve que empezar la lo que es la escuela la escuela obligatoria vale con yo creo que la guardería hasta los cuatro o cinco años la cual yo me la perdí y yo entré en primaria y tú te acuerdas de ahí que ibas tú ahí que ibas descalzo por ahí por los campos una locura no o sea y hacia lo que me daba o sea es que era otro flow mira yo me acuerdo tengo mira flashbacks que tenga tengo ese flashback tengo el flashback de cómo era la casa en una casa con un portón así en el frente irán un típica mansión antigua sí pero recta ha hecho una mierda y la mierda no y tío y esto lo he buscado porque una de las cosas de las que yo sufría bullying en la escuela es que cuando yo llegué se llama bro yo cuando llegué a la civilización si puedes apartarte un poco perdón sí igual éjalo tú aléjalo tú ya está vale es que esa que pasa cuando grabó grabó todo cerca claro esto es ahí con el mute cuando llegué a la civilización no me acuerdo que le pedí a mi madre los playmobil de los indios por porque es que en esa comuna había tipis indios o sea yo cuando estuve en esa comuna una de las una de las de los de los pocos recuerdos que tengo en la cabeza tengo tres recuerdos tengo había una niña con la que yo siempre me peleaba porque tendríamos 34 años la niña venía a mi campo a mí a mi casa y me zorraba justicia y entonces yo y luego a las fieles zorraba hostia esperamos niños seguir lo típico de niños pequeños que no se llevan bien tres años que luego son los típicos se enamoran de mayores tres años cuatro años era una familia así de de guiris vale así rubitos y yo me llevaba muy bien con la niña pero no sé por qué había un momento en el que yo tengo en plata de la niña que venía a mi sitio a pegarme luego tengo otro flashback de una vez que yo estaba subiendo unas escaleras con mi madre estaba lloviendo mucho y se ve que yo me rebote pues yo era rebotón de pequeño gilipollas y mi madre me dijo sí pues ahí te quedas y se subió y tío yo me quedé o sea realmente me acuerdo perfectamente porque eran unas escaleras hacia arriba tío yo me quedé aquí y cuando mi madre volvió y me dijo pero qué haces no es que te he perdido porque yo estaba llorando bueno pues cuando subí tío justo en las cuestas para arriba eran todo como unas indias o sea eran tipis los típicos tipis circulares sí sí como esas tiendas no tipis indios las tiendas indias tío yo tengo una imagen en la cabeza que lo cura algo un tipo calvo tocar un tambor en el centro con una olla gigante en la olla había arroz y lentejas o sea en las lentejas pero con arroz arroz y lentejas y el tipo tocaba el tambor y eso yo se lo iba a mi madre le he dicho oye pero esto era verdad o yo me lo estoy flipando no no es la verdad me dice ahí había una comuna de indígenas que habían llegado pues igual que llegamos nosotros claro allí había de todo fuera me dice sí ahí quedaban tal de hecho yo cuando tú buscas campamento de las alpujarras en granada y te pones a ver fotos te aparecen los tipis claro cuando yo llegué al colegio y le dije no yo yo vengo yo soy indio claro yo claro yo era un niño que voy a saber yo veo los playmobil de los indios digo ah pues yo vivía aquí y me llamo el queoma toques ser indio no claro y los niños no se lo creían entonces ya cuando yo llegué al colegio fue un poco porque hasta que yo llegué al colegio era todo muy yo iba desnudo por ahí jipi total mira en verano en mi casa todo el mundo iba desnudo yo ahora voy desnudo en mi casa tú sí o sea en tu casa no voy desnudo porque vive la hermana de mi novia conmigo y hay momentos en los que a lo mejor no está bien que me vean bolas pero pero que yo voy desnudo si estuvieras con tu pareja o solo irías desnudo mi madre va sola por la que yo no vivo con mi madre yo te aseguro que madre en verano va desnuda yo me acuerdo perfectamente de mi casa todo cerrado y desnudos y como como llevaste el cambiazo de una como una hippie totalmente libertaria a calle de cemento colegio con niños que se han criado normal que fue duro hombre la verdad no no te sé decir ahora mismo el sentimiento de allí yo creo o sea como yo lo identifico a día de hoy yo lo identifico un poco y me ha durado hasta ahora a que yo me críe en mi mundo yo creo que mi mundo lo construimos mi madre y yo entonces para mí mi mundo era la relación que yo tuviese con mi madre no el colegio no claro que pasa que que yo ya vivía así o sea yo mi vida ha sido un poco a lo que yo me da cuenta y te vengo en un momento de inflexión o sea teniendo un momento en el que ahora mismo allá hablaremos de esto si va a haber tiempo porque estoy en un punto en el que me estoy dando cuenta y estoy replanteando muchas cosas en mi vida cuando yo empecé o sea cuando para mí 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 cómo interpretó yo todo sí fue que a mí me sacaron de mí de mi normalidad que me llevaron a mí a mí a mí a tu nueva vida no a vida no entonces yo yo en mi casa seguía existiendo esa normalidad tu casa era como una como una hippie dentro de una casa normal y corriente claro mismo rollo claro ya claro la que yo me cambiase de 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 granada al alicante barrio no cambió como mi madre vive como yo vivo vale realmente en mi casa existía yo en mi casa estudiaba y mi madre en la mesa donde yo tenía donde yo estudiaba barnizaba hojas de marihuana secas porque a mi madre le gustaba barnizar cosas y madre hacía escultura yo en mi casa madre llegaba un día estaba picando la pared porque quiero hacer un dibujo picando la pared en mi casa y yo picaba la pared con alma libre total en mi casa claro yo me había creado así lo tenía tan integrado porque mi madre no me había dicho nada nunca y era la realidad que yo tenía cuando yo salía afuera yo seguía con esa realidad y la gente no a lo que le pero es que a los que le chocaba era el resto yo me di cuenta de que yo era así a mí me daba igual para mí estaba bien cuando yo llegaba a mi casa llegaba llorando por un problema madre me decía tú no tienes ningún problema el problema es de ellos y yo así lo veía yo no tengo problemas de ellos por eso soy una persona que soy tan así y tan liberal y a la vez soy tan asocial porque nunca porque mi liberalismo iba siempre a raíz de lo que decía la peña se te ha costado integrarte con con las personas que han tenido una vida normal sí o sea pero yo esto me da cuenta hasta o sea mi hermano mi mejor amigo de toda la vida ojalá estuviese aquí emmanuel le mando saludos para aquí yo emmanuel yo he tenido conversaciones a la más mayor de borrachos que él me lo ha dicho me dice tío tú sabes por qué yo me hice me llamaste tanto la atención de amigo tuyo porque lo conociste en alicante yo lo conocí en el instituto en instituto no en la comuna sino en alicante yo lo que tenía yo era yo y la gente me criticaba y yo lo que hice un poco fue hacerme como una especie de capa y es y ser yo tenía es que no sé cómo decirlo es ya un bullying si no o sea pero no era un bullying es que era diferente porque yo no era el chaval al que le pegaban o al que se metían con él yo era el chaval al que no entendían pero pero yo estaba volando yo estaba allí ya te dejaban de lado un poco pero porque no me entendían o sea la gente estaba en otras o sea yo creo que el problema fue ese yo yo la gente estaba en otra y a día de hoy la gente está en otras o sea es que yo todo esto no te lo sé yo 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 a mí me he visto normal toda mi vida claro sólo me ha chocado lo que veía entonces yo mucho he tenido que verlo preguntando a la gente de fuera a mí me lo dijo mi hermano eso tu colega no que te dijo mi colega me dijo bro mira yo te conocí en tercero de la eso yo voy a decir de la forma en la que yo te conocí mi amigo es colombiano es de medellín y es un chaval que emmanuel emmanuel es un chaval que ha pasado muchas y cuando tú eres de fuera la gente de españa vive muy tranquila y muy segura te digo muy a gusto nos quejamos nos quejamos claro yo el único sitio en el que te he visto un niño pequeño vacilarte y decir luego si me pega este denuncio es aquí a ese esa seguridad que existe es europea claro tú sales fuera tienes que vigilarte claro y tienes que buscarte y más en colombia y tienes que buscarte qué pasa que que a mí él me dijo mira yo cuando cumplí 15 años que entraba en tercero de la eso yo salí de verano de salir de del verano volvimos al instituto me di cuenta que de segundo a tercero de la eso que fue justo un año en el que yo yo primero y segundo de la eso lo hice con los mismos chavales con los que yo tenía la escuela de primaria cuando tú estás en una escuela en primaria vais todos juntitos claro esas te ponen que pasa cada dos años están hasta los cojones de mí qué pasa que a los dos años no lo que pasó fue que fue unos cabrones me cago en vosotros los del colegio mirad me separasteis de mi grupo pensando que yo era el problema de mi grupo a día de hoy todos siguen estudiando y todo eso que está muy bien pero yo me he hecho lo mío y he destacado same on you hay algún nombre concreto no hay nombre tío pero yo pasé dos años tío y yo hablaba mucho tenía un grupito de amigos de toda la vida con los que éramos liantes vale que cogieron me cogieron a mí como es de tampoco de no hacer daño a los demás pero bueno hablar mucho broma reír yo nunca he sido en el colegio el chaval que pegaba ni que iba a molestar no yo ahora sabes que era yo chaval que estaba en la esquina haciendo sabes que te quiero decir en plan yo era el chaval que hacía que disfrutaba así pero yo no me metía con nadie yo tenía mi movida y yo era problemas pero yo nunca era de hablar de risas yo era que hablaba mucho en clase el que hacía reír el que no prestaba atención a mí me decían cuando hablaba yo parecía que hablaba cinco porque grito mucho no y éramos mareones pero no éramos malos no pero tú te separaron a mí me separaron del colegio porque se suponía que yo era que yo era el que leaba al resto mentira 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 yo era el que hacía ahí me decía no tienes huevos a yo lo hacía claro o sea que no era el que lo hacía los demás pero te picaban para que lo hicieras no era un juego total ahí me cambiaron de clase y entonces yo me fui a una clase que yo no conocía a nadie y dentro de este chico de manuel en lo que se dio cuenta fue de que en tercero la eso todo el mundo estaba intentando ser mayor somos personas yo a los 12 años le dije a mi mamá que yo a los 12 años le dije a mi mamá yo me voy a hacer yo quiero ser quiero vivir del arte porque es 12 años es que es lo que a mi madre siempre he visto que no vivía del arte yo esto lo he explicado muchísimo ella que trabajaba además de todo el artisteo y todo que llevaba dentro ya que hacía limpiaba limpiaba yo he visto a mi madre toda mi vida ser una persona que yo de pequeño tú tuve un una cosa en mi mente o sea en la españa de yo con 15 años cuando a mí me tocó en una españa un poco o sea ahora mismo con el tema del internet y de todo ha reventado ha cambiado pero justo hace diez años había un vacío artístico en españa o sea todo lo que había reggaeton de fuera no había ningún latino no había ningún artista aquí no había ningún artista aquí natch zatu y toda esa gente sabía que atrás eran los schools los raperos los roqueros estaba y había como un vacío en el que no había arte ni nada yo me crié con mi madre mi madre es una persona o sea yo en mi niñez yo lo dije en una entrevista dije a mí me gustaba el lunes dibujar el martes hacer música y el miércoles hacer un vídeo si el jueves el viernes y el sábado no podía seguir porque tenía que estudiar trabajar y hacer mis cosas lo mismo se lo visto a mi madre es una persona que toda su vida en mi casa ha dado arte y todo lo que había era arte y si nosotros no podíamos vivir 34 horas con arte y yo tenía que mi madre tenía que desaparecer un verano entero era por trabajo claro si madre tiene que todo lo que no molaba por trabajo luego yo me lo llevaba a mí a mi instituto si el tipo que me estaba enseñando era feliz yo no lo veía feliz y yo entendí que lo que me lo que hacía falta para ser libre era dinero y para tener dinero ya que estudiar pero este tipo que me estaba enseñando a mí en un futuro cómo hacer dinero y estudiar no tenía nada de lo que a mí me hubiese gustado tener con ese dinero entonces en mi mente fue una inflexión como decir vamos a ver el profesor tiene a mí me encantaban los coches y no me gustaba el coche que tenía ninguno de mis profesores sabes lo que quiero decir yo estoy hablando claro mentalidad de niño pequeño si de niño de de idealizarlo todo justo a mi madre a mí me gusta cuando mi madre dibuja conmigo y cuando yo hago cuando yo hago esculturas y cuando yo me pongo a hacer cuando yo hago mi vida de hasta los cuatro o cinco seis años de hippie si me gusta mi vida altruista me dice pero de repente hay una vida nueva que es súper aburrida que es este rollo nuevo del sacrificio del de trabajar ahora y mi madre es muy triste está muy triste por ello y mal está triste porque yo entendí que era porque ya no había hecho el pasado o lo que sea no se lo había montado claro que no podía vivir de lo que le hacía feliz profesores me estaban enseñando miles de formas pero bro yo no no idolatraba mi profesor yo no quería ser mi profesor y entre esas encontrar un negro que se llamaba chif kif en la música que era un niño de 15 años que tenía todo lo que hubiese podido querer un niño de 13 14 15 16 años y se lo estaba montando y además yo me veía feo o sea claro la la sociedad en mi época ahora está muy bien ser el artista raro diseñador emprendedor no sé qué cuando tienes 15 años 16 y te vas al zar y te compras unos pantalones de cebra de una chavala porque se lo ha visto a lil wayne pero aquí la gente no sabe quién es lil wayne y vas con unos pantalones de cebra y vas a una chavala y le dices no es que yo quiero ser diseñador y la chavala dice jaja pues yo contigo esta noche no voy a salir porque el de enfrente quiere ser futbolista y eso lo entiendo mejor es una tontería no porque eras como el friki como es así bro ahora no ahora está pero toda pero yo tengo es que me acuerdo mira me acuerdo perfectamente una conversación que tuve yo siendo un niño con 17 17 años en un sitio que se llamaba el noveno ve con mi amigo kevin buen nombre con dos chavalas que se llamaban ana y yaiza ojo es que me acuerdo perfectamente dni porque no no de ni tampoco y tú que no aquí estamos porque estamos haciendo videoclips porque él hace videoclips y yo canto bro así jajaja hacer así bro lo conseguí i made it no yo no voy a decir que no hay medios sólo voy a decir que una de ellas canta a día de hoy coño es que has tenido relación no son de alicante todo chill vale todo bien no estoy criticándola me entiendes una de ellas canta a día de hoy y la otra hace gimnasio hace twerking y hace no sé qué y hace no sé cuánto o sea que son chavalas de los 15 años no estoy criticando pero claro piensa una cosa cuando éramos y tú y todos que en esa época y yo más que soy más viejo en esa época ser friki era malo y eras el pringado de clase ahora son los del maserati ahora son los del maserati a hoy ser friki es poder yo le decía tú ríete del friki el friki es el que de mañana tiene maserati yo me reía de pokemon y ahora hay cartas de pokemon que valen 500.000 euros ha cambiado el mundo internet ha democratizado todo claro también incluye los vicios los hace las aficiones todo pero eso es ahora hace 10 años no existía eso tío y hace 10 años cuando uno estaba intentando hacer una movida o una cosa la tenía que hacer solo entonces yo fue un poco como que en aquella época todo el arte y todo lo que me enseñan madre y todo tenías que analizarlo no sitio yo como que lo vi no sé tío de pequeño yo lo vi como que dije tío si empiezo ya voy a poder hacer algo y yo tenía internet entonces veía a los negros de eeuu y decía porque esto está muy pronto con 15 años ya están pegados ya por eso fue que empezaste con la música sino con otro arte primero se fue la fue por por ver gente yo empecé con todos los cortes a la vez yo por ejemplo antes de la música si yo empecé la música a los 14 15 años porque claro la música ya era algo más independiente tenías que ir a un estudio pagarlo yo con lo que empecé realmente fue con edición de vídeo así 3d max maya after effects hostia a mí me flipó yo lo que quería a mí claro para que tú entiendas cuando yo era pequeño y vía a mi madre hacer todo eso y luego vía a todos los artistas de eeuu yo me encontraba en españa me encontraba en españa en una época en la que no existía el arte entonces como que era como que hago yo soy un niño pequeño que sueña y quiero hacer todo esto pero como cojones voy a hacer todo esto claro que no existía una técnica yo lo que hice fue empezar a pues encontrar uno que tiene un estudio grababa me hacía mi canción lo encontraba uno que hacía el vídeo y podía hacer la película como yo la quisiera cuantos años tenías con todo esto pero 13 14 o sea tus inicios de intentar en el estudio tenía 13 años ahí estoy me robaron no me jodas tío tal cual no o sea fue la no te puedo mentir así fue hostia es un buen inicio me robaron y ahí dije is the trap ahí dije ok is the trap ahí empezó la calle ahí empezó la calle ahí empezó la calle con la música salí del estudio bro de hacer una canción y me pillaron un chaval mayor y me dijo y yo dije is the trap me robaron y dije ok y dije a partir de ahora voy a ser como un puto ficticeno o algo así para que no me jodas más fue así tío fue así me robaron y fue con 13 años tío o sea con ya esa edad tú ya intentabas hacer cosas yo hacía arte y a mí me gustaba hacerlo y a mí me divertía mucho tío no sé cómo decirlo es que tú te escribías las letras y todo todo y las bases que ibas al productor youtube youtube de estas de gratis no de no existía nada no existía spotify no había una forma ni de renta ni de no pero no existía ni nada no había una forma de no había ni una forma de monetizarlas o sea no existía la monetización bro es como cuando tú empezaste no es lo mismo bro es que estoy seguro de que empezamos al bro yo veía rubios con flechipollas la época muy loca muy buena claro o sea es la época en neutral la que aún no había nada bro fuimos cobayas nosotros fuimos cobayas todos realmente aprender a cómo coño se hacen las cosas totalmente y nadie nos enseñó nada y tío yo para que tú entiendas cuando yo era un niño no y tenía todo esto lo primero era como que claro yo antes de conseguir todo esto mi madre fue mi madre lo que me dijo fue del palo como ok tú haz lo que tú quieras hacer pero mi madre tenía un poco el miedo de si no estudias si esto no funciona que va a pasar todos los padres del mundo aunque sean hippies todos 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 y mi madre sabe y yo fue un pacto que hice con mi madre tu madre fue realista también también entonces que fue como que dentro de ya dentro de tener que estudiar algo lo primero lo primero que quise estudiar fue ingeniería audiovisual hostia porque porque yo aún no sabía la técnica de como cual pero bro a mí lo que me gustaba era crear yo cuando era yo los fines de semana tenía una una cámara compacta de 480p esas yo cogía a mis colegas y me llevaba a un una montaña que se llamaba el maquismo me había escrito yo un guión de tres páginas hostia de cómo tenían que ir las tomas y les decía a mi colega philip y a mi colega marcos que los tengo me acuerdo perfectamente de alipark los dos del barrio donde grabo los videoclips a día a día a día y les decía tírate por aquí salta por aquí haces cortometrajes cortometraje luego los cogía en el 3d max cogía me descargaba dinosaurios en 3d les hacía el sistema de bones esto del 3d max y los y los y los animaba en 3d que hacían así hostia y me perseguían y yo el fin de semana me flipaba yo tenía el window 95 yo tenía que hacer un hacía un cambio en el after effects y guardaba y conforme guardaba se me apagaba el ordenador es que tenía ese ordenador del año 13 sí 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 yo tardaba en renderizar cinco segundos o seis de 3d max un día y medio por la noche me iba a dormir lo ponía a renderizar por la mañana me levantaba y al instituto y cuando comía estaba hecho y eran cinco segundos de vídeo que si luego no estaba bien el vídeo me ha salido mal perdido súper prematuro también así yo creo que también ahora eres un chaval es una ilusión también así que bro era la mejor o sea era una hemos vivido una época que yo creo que es muy bonita que es el inicio de algo era una época hoy todo está muy hecho hoy lo veo más hoy veo más problemas que es una industria hoy todo hasta esto es una industria y tiene unos patrones y los patrones te hace que ya no llegues al sitio bro yo cuando era pequeño era un descubrimiento todo o sea te metías en vídeo copilot y aprendías a editar y luego tal y luego tal que los tutoriales latinos a lo que gustan amigos brother que bienvenidos 25 minutos con un tutorial y justo el plum que tenía él no te parecía a ti bueno que haya y estabas y decías porque la opción pen tools y tú decías brother a ti salen siete opciones a mí me salen cuatro y hay tres que no están qué hago lo paso 15 minutos ya no te quedaba igual y cuando eran tutoriales escritos que era con un un work party primero abran ustedes el y dices hostia nena y tirando para para delante que además no se cargaban tan rápido los vídeos es que era era oye pero era bonita esa época era bonita eso al final esa época chula tema música cuando empiezas a despuntar de verdad o sea cuando haces tu primer mini mini hit mini hit sí que ya digas coño que esto ha pasado de ser una fricada de mis colegas y yo a hey yo creo ok vale así te cuento yo empiezo yo estoy en el instituto con mi amigo luis a día de hoy luis salón para él es es luis a que eres un chaval que está en las batallas es cantante es artista él hace canciones y todo lo que pasa que él es súper rap español vale es clásico estructuras barrafadas hace pues una rollo chale a la cabeza de una forma que yo no lo puedo dar y yo era todo lo contrario yo era rollo americano hooks cogidito tal 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 no empezamos los dos en el instituto tío casi no se escuchaba trapa aquí no no existía la época en la que yo empecé a hacer trap era el niño güey del sfdk y de todo eso lo que pasa que yo tenía familia en eeuu pero y me pilló por ahí bro y yo a mí no me gustaba la fue por mi padrastro mi padrastro cuando yo tenía diez años nueve años conocí a mi madre mi padrastro iba a todos los top nantes y me compraba eminen 50 centí y un y no sé qué no sé cuánto y yo veía a esos negros así tonpi con los coches flipadas y luego veía a los de aquí y me gustaron más los de allí simplemente ese y tío hacíamos música tío teníamos había un profesor de matemáticas que nos caía fatal y nos 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 jodía que flipas hay algún profe de mates que caiga bien un saludo tengo que ir porque sé que ahora eres director o sé que ahora eres director de ese pequeño instituto porque yo ahora soy el rey de españa cabrón no quieras el rey de españa no 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 musicalmente otro cargo soy 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 el kit que de españa o sea a ti mis fanáticos no te conocen pero a mí tus alumnos sí no pero es que ese chaval me jodió una vez entregué un examen súper rápido y me dijo bueno ya tienes tiempo para entregar para empezar a hacer currículums te dijo eso yo le dije bueno pues prefiero tener esa prefiero entregar currículums a tener esa cara de mierda toda mi vida haciendo amigos haciendo amigos con los profes claro que no pues en esa clase de matemáticas escribíais no voy a decir para todos los que le toque del cabanillo es el novita hostia hacer clase en clase de matemáticas escribir canciones y así lo puede ser que todos los coles tengan un novita de profe yo también tenía un novita y le sudaban los sobacos y se le ponían naranjas eso no eso no pero tenía la puta misma cara del novita con las la cara redondita y le sudaban los sobacos y se le ponían naranjas pero que tenía algún tipo de radioactividad o algo no sé yo la hostia que tenía un día iba con una bici y un día planeamos en hacer una como los como los policías estos que ponen las los alambres de espinos para que para que se pinche no sí pero bueno quedó con la idea con la idea no era malo solo era ideón empezamos a hacer música a escribir canciones a escribir canciones y a tal tío y tú cuando llevamos quedábamos en el parque en el patio improvisamos yo no yo no sé improvisar no es lo tuyo no porque yo pienso mucho vale entonces cuando me atasco vale no y no sé nunca se ha estado bien lo que es la improvisación y improvisar una batalla por ejemplo a ti no te iría bien no me iba bien todos mis colegas improvisaban y tanto bueno sin improvisar y yo me quedaba ahí como yo luego iba y me las escribía vale yo escribía y nada tío un día me acuerdo perfectamente que luis me dijo en contra un chaval que tiene en su estudio en un un micro y empezamos a grabar tío y yo de ahí empecé a hacer música y yo de ahí empecé a hacer música muy yo a mi forma con mis enseñanzas entonces para cuando yo tenía pues yo entraría en el estudio con 14 años 15 y 16 17 y 18 4 o 5 años haciendo música realmente es ahora mismo los temas que tienen 800.000 9.000 pero en ese momento no en el momento mira yo la canción que tenía la la última canción que tenía antes del pequeño mini hit que tú me estás hablando hizo en nueve meses 13.000 visitas o sea era me conocí alicante ese era mi hit claro en alicante claro pasa que entonces explota un poco la movida trap explota la movida trap porque en barcelona que es una ciudad más grande se empieza a mover aquí se empieza a mover salen varios varios grupos y se empieza a mover un poco y yo como que digo joder esto está guay pero como que yo llevo seis años haciendo esto como que me parece que yo lo hago mejor llevo mucho tiempo a lo tonto bro con opté con un chaval de aquí de barcelona que vivía en barcelona que se llamaba elegante un saludo para él para el l que es muy amigo mío y tío él también estaba haciendo música y cantaba en inglés yo estaba haciendo música cantaba en inglés y salimos los dos hicimos un tema que se llamaba check me boy check me se llamaba check me elegante y que sonó en barcelona claro yo no había salido alicante toda mi difusión era internet pero dentro de alicante y en alicante nunca se ha movido se ha movido como se ha generado una movida que luego se exporte a toda españa y todo movimiento no alicante tiene sus pespuntes como todos hay mucho talento en alicante pero madrid y barna pero no es una ciudad suficientemente grande como para que se genere un movimiento durante un año como para que empiece a creerse el movimiento claro y tío yo fui a barna tío me hice la canción con este chico y ahí en el magba pusimos el tema tú y como que la gente le empezó a resultar porque era en la plaza era un negro de 26 años así y un niño de 18 así blanquito así sabes entonces como que eso gustó combinaba como el niño y el chaval y tú me veías a mí así todo pequeñito y veías al otro detrás así sabes y como que juajó y cantabais los dos sí al principio vamos yo no al principio no o sea yo es que lo juntamos todo yo al principio iba aquí aquí en alicante bueno aquí no en alicante yo tenía mi grupito yo tenía a sarria yo la primera ya desde esa época sí yo a sarria lo conocí yo a mi manager lo conozco por sarria que dices sarria fue la razón de que todos estemos aquí al día de hoy sí lowkey sí a la verdad sí porque yo estaba haciendo música en porque yo estaba haciendo música en alicante sí y sarria era de benidorm sarria tuvo con sarria era un loquito sarria se mudó alicante sí que pasaba que sabe cuando se mudó alicante se mudó alicante como nueva ciudad no como tal como vino alicante y como me apetece ponerme en este proyecto de la música y sarria era una persona que acaba de llegar alicante esto esto es de hablar con él me lo ha dicho mil veces chava llegó alicante dijo oye quién hay aquí en alicante que haga música y era como que todo el mundo le enseñaba a todos y luego le decían luego está este pero este no este es este no que eras tú que era yo iba a otro oye quién es quién hay aquí de alicante que haga música que haga algo guay que tal no está este está este está este está este no pero luego está este pero este no este no nos gusta este no nos gusta lo que pasa es que todos están haciendo el rap de nach y de todo sí era el rap clásico toda la vida español un tema en 2014 hablando de dinero de putas y de droga tapado así con mi rollito y eso no se entendía ahora mola mucho ahora no se entendía pues sarria fue y dijo a ver por qué todo el mundo dice que este no pues quiero conocer a ver por qué este no y fue y me dijo oye qué 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 tienes tú qué 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 pasa contigo yo no sé yo aquí estoy que ahora le hago lo mío y al chaval dijo pues mira bro me parece que me dijo sabes que me parece que en vez de este no me parece que lo que pasa es que este sí y el chaval me dijo pues mira yo estoy haciendo música también y yo tengo aquí a una gente que que confía en mí y que nos puede ayudar y que puede apoyarnos y qué tal y mira a ver qué te parece y yo pues éramos niños los dos no claro pues a ver y hasta ahora o sea que es un poco hasta ahora es un poco la clave para que llegarás a lo que tú estabas contando de ir a barcelona en el movimiento inicio del trap luego de ahí de ahí de ahí nos conocimos no y entonces ya se fue expandiendo la se fue expandiendo la movida cuando hiciste lo del macba dices que la gente flipó sí pero que era algo rollo pero underground o sea rollo coger ahí para poner y hacer o sea lo que pasaba era que macbara un macbara es un punto sigue siéndolo en el cuando empezó a moverse la movida de todo el trap y de todo se generó allí no no el macba era la cuna del trap en barcelona bueno pues en esa cuna del trap en el que había cierta gente a la plaza llegó el blanquito queo y empezó a sonar bien duro y ahí te vio alguien que no es que me viese nadie no realmente no o sea te vas te vas a parecer súper 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 cómico pero yo conocí a sarri empecé este proyecto y parece que todo estaba previsto porque yo cuando conocí a sarri y sarri me presentó a mis managers al equipo con el que yo trabajo si no estábamos pegados ninguno se no habíamos sacado ningún yo tenía yo tenía los 13 mil los 13 mil listas en saber es como mucho un proyecto de saber que la música molaba pero ya que yo tenía una música que no existía realmente era un chaval haciendo un estilo en inglés yo hacía una canción melódica y una canción de tal yo hacía música mano igual que había pintado paredes y en mi casa estaba guay tu estilo no no es que yo estaba haciendo música pero yo lo hacía solo o sea yo no le contaba a nadie ni nada yo ahora te digo cuando yo me siento y le decía mira tengo esta canción se reían de mí una cosa que yo llevaba yo dentro por mí porque a mí me gusta hacer música dentro de mi flipada de niño de 15 años que quería fantasear como mano como si tú te digo brother no salías tú de cuando tenías 13 años de ver la película de iron man y te querías construir el traje y te lo flipabas vale pues eso eso mismo es lo que tú hacías imagínate que te hubiese puesto a construir el puto traje de iron man lo único que pasa es que en vez de ser iron man era cantar que era un poco más asequible o que porque conseguí verlo en mi niñez y que realmente yo creo también tuviste la suerte o todos los de la época habéis tenido la suerte de que se ha democratizado el poder cantar porque antes hace 25 años o tenías mucho dinero para ir a un estudio con un buen micro o era imposible hoy en día con un micro que te puedes comprar sí sí con un en casa te insonorizas un poco y puede sonar bien un tema y te bajas una base de la cuca y el olipop me costaron 30 euros 50 creo que fueron regularemos del olipop y de la en la habitación ves en la habitación de mi colega hype ves había que cerrar la puerta la ventana porque si no se oía el niño llorar lloraba porque ya se preveía las críticas era una predicción os estaba avisando a las cuatro porque yo claro además él a partir de las nueve o diez ya le daban el toque del volumen de entonces yo tenía que llegar a las cuatro además es que me acuerdo guau guau a qué tiempos tío luego me lo cuentas quiero hablar del olipop y de la cuqueo de de los temas no que son los más polémicos y hay mucha salsa y para hablar empiezas a despuntar un poquito hago el tema con con este chico con el gángster donde viene el éxito de mira empiezo a empiezo a hacerme el tema con me hago el tema con el gángster no que el gángster en una persona que se había hecho era un chaval que se había hecho un par de temitas con cierta gente pegada de magma no como como que estaban haciendo música y el chaval tenía un poquito más de contactos de no de visualizaciones vale entonces fue como que cuando fue a juntarse conmigo y con ese tema y con ese tal funcionó a la gente le gustó el tema y ya pues de después eso de lo que te digo de pasar de tener 13.000 14.000 en nueve meses tío saque ese tema y ese tema hizo por las mismas visitas en dos semanas vale una semana tal entonces yo me acuerdo como que yo ahí lo vi dije joder como hostia 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 que hay una diferencia entonces cogí me acuerdo perfectamente llamé a mi amigo kevin y me grabé un one shot con nilo y lo estaba haciendo barras en una cancha y yo me hago un one shot o sea es el one shot rapeando en la cancha un take no es un take un take y la subo a la semana es un take y fue también el momento en el que también revistas barra páginas de instagram youtube estaban moviéndose sobre todo de maga de medicine trap word oficial todas todas las revistas que ahora tienen millones de seguidores estaban haciendo el movimiento trap estaban moviéndose y sacando entonces fue como que ya me pulgaron y a pin flaco kindermalo todo eso no toda esa movida esa peña purgan kindermalo pin flaco de la fuente mucha gente se veía de todo eso sí 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 o sea realmente estábamos así te lo voy a decir purgan claro purgan de la fuente o sea purgan de la fuente pin flaco y kindermalo cedangana y nosotros y ya está primera generación y reels b y reels b ya está primera generación primer primerísima luego ya los años salió bejo ya empezaron a locoplayas no no pero ya fue al año siguiente eso fue como segunda generación no la primera los los la primera oleada de los ogis yo creo que fueron crema o sea tangana y cecilio no estaba por ahí también y cecilio perdona pero es que no no pero es que cecilio era purgan forma parte de purgan si cecilio estaba dentro del grupo ellos empezaron juntos hostia pasa que ya luego se separaron por sus movidas y se empezaron juntos cecilio si es verdad cecilio iba dentro del pack pero sí es cierto de hecho que lo empezó de verdad fue cecilio el que lo empezó de verdad fue cecilio grande cecil lo que pasa que cecilio es punky forever pero es el primero yo los primeros que veía con un rollo a su forma de lo que querían transmitir era cecilio esos cinco o seis artistas yo no sé si me se me escapa alguien más pero estabais vosotros y era el momento de explosión sí porque hasta rosalía vino un par de años después bueno ya vino más del flamenco no pero aunque ahora renieguen no todos reniegan bro la mitad de chavales de a día de hoy que son artistas yo no digo nada al chavales pero antes de que vosotros hayan borrado todos los mensajes que tenéis en vuestro mensaje directo yo les he hecho captura de pantalla claro claro que yo soy una perra artista no digo este 4 digo este en tres años va a hacer que no me conoce digo ahora me meto en su mensaje directo y digo tío que o dios qué pedazo de concierto que diste en el magba en el razzmatas en la raz y yo hago captura yo no digo nada nunca yo nunca digo yo no soy un gilipollas ni yo voy a ir diciéndole a la gente y yo tengo que decirle ahí que es que tú dices nada yo no hago nada pero si un día hubiera captura pero el día que chaval se me venga a flipar dios no quiera o venga a decirme algo y yo tengo tu captura la borran todos que es una cosa que me da mucha rabia ya pero es verdad pero es verdad tío salió 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 de ahí esa esa primera esa primera esa primera hornada no y tío pues de ahí fue un poco yo que sé creo que fue casi tan tan impredecible podrías que es el primer mega hit tuyo el primer mega que dices tú ya si es el primero yo creo que fue después de eso yo creo que saque saque este tema con él luego saque este tema solito que fue un poco para reforzar un poco ese boom porque realmente con el tema de de lele fue el primer tema que yo salí de alecante o sea tiene en cuenta que de subirlo en youtube la gente que ya esos esos 13 mil esas 13 mil personas en nueve meses ya me conocían claro entrar en el macbook siento que siento que que llegué a otro público fue el boom entonces de ahí de ahí saque esos temas y luego me hice el tema de relax y te va a parecer súper heavy pero fue una época en la que ibas con rastitas en esa época no aún no será 1 million y en 1 million aún no tenía rastas no seguro 1 million tenía trenzas a las trencitas pero no para para mí para mí sí me he liado me he liado pero primero en trenzas lo primero que vino primero tenía yo te descubrí con 1 million tú me descubriste con 1 million dije que es esto esto es español o pensé que eras de puerto rico o latino habla muy bien inglés no me cuadra a mí te contaré toda la película tú has visto 1 million el videoclip claro gratis el vídeo entero que dices está bien hecho esa calidad de imágenes ya no gratis gracias a mi coleguita alex al que era el que fue el que fundó el ceo de hawkers sí que que del barrio hostia alex y yo alex ha tenido mucho que ver tío alex lowkey sí el ceo de hawkers lowkey por debajo sin sin llevarse nada de promo solo por amistad nada ha estado detrás de que sí lowkey en plan sí que no que no quería que saliera pero era como rollo te quiero ayudar y a día de hoy te la doy hermano gracias que grande sí pues pues tío pues fue el alex fue el primer mega hit relax fue el primer mega el primer el primer hit de verdad fue tu primera canción a llegar a un millón en youtube sí fue el primer no voy a decir más fue mi primera canción en hacer 200.000 visitas que eso ya como tú de 13.000 ahora ya ahora está ahora todo el mundo hace un millón de visitas pero bro los temas de hip hop de antiguamente en youtube hacían un millón o sea si tú eras un tipo que estaba llenando shows en youtube tenías un millón porque youtube no había llegado esa magnitud claro entonces yo me acuerdo mira yo me acuerdo perfectamente de cómo fue saqué relax y relax a las dos semanas tenía 20.000 visitas lo cual no era normal teniendo en cuenta de mi 19 no no era normal 20.000 visitas y a los a los dos meses hizo 200.000 visitas 23 meses eso es una locura en esa época era una locura para mí en esa época yo estaba flipando eso que qué año era más o menos te acuerdas eso era 2016 2016 que no hace tanto o sea no hace tanto tu salto 20 21 22 23 22 yo debo 6 años no es que no 26 tío yo me pego con 19 es que es nada a mí mi a mí mi madre miraba joven viejo porque porque la mentalidad no tío porque yo tengo 26 pero si te das cuenta toda la gente que yo te he descrito antes de mi quinta tenía 26 cuando se pegó claro son mayores claro 30 y pico de tangana son de 30 y algo ya que cuando yo salgo es que es que últimamente tú eres el niño es que últimamente me encuentro que cuando yo voy a un sitio y me preguntan por la edad la gente se piensa que yo tengo 30 claro o sea y a todo a total bonito eso no yo no me llevo con casi nadie pero con alguien con con dos chicos con gente con la que yo me llevo mucho por ejemplo hay axiproc hombre hostia tienen que venir seguro además está hablando con con la manager y yo los adoro me parecen genios son impresionantes súper cultos son impresionantes es espectacular te digo tenéis que venir sí o sí vais a venir tenéis que venir sí o sí chavales me parece unos genios bro es un como mucho más clásico a ti no te parece que tienen una semejanza un poquito de aquí conmigo sí una esencia pero ellos le suman la parte súper culta si yo cuando los he visto hablar de filosofía de literatura digo guau pero esto que es hermano cuando yo me he puesto a hablar con ellos me he puesto a hablar de eso de filosofadas es una pasada el primero que me pilló fue ajax el primero que me pilló el rollo fue ajax tío a mí fue el que me vino una vez y mira que sois de dos habéis ido para dos caminos ya pero es que ellos también han estado en las apujarras de granada porque ellos son de granada han estado ahí también ellos son de granada ellos han estado en las apujarras de granada la conversación fue de ajax a mí yo soy una persona que cuando yo empecé en el panorama despunte tanto que me aislé un poco porque digamos que yo siendo de españa y que españa es muy español no estoy criticándolo no que te metieron caña discern pues todos hacen rap yo hacía trap todos cantan en español cantaba en inglés notabas que te menospreciaban no menosprecio no tampoco te voy a decir menosprecio porque ahora mismo no me acuerdo y la mitad del menosprecio vienen de las inseguridades de uno cuando uno se siente menospreciado también tiene que ser por las inseguridades de esa generación por eso que que has hablado antes de toda esa generación de trap inicial te llevas bien con alguien te has tenido amistad relación con alguno de ellos o con ninguno me llevo bien la verdad de los de los de los antes se me ha olvidado mencionar ajax y a proc pero ajax y proc también empezaron con toda nuestra quinta lo que pasa que ellos siempre se han mantenido súper hip hop sí sí entonces pero sí porque además es de esa época son de esa época también o sea yo me llevo no me llevo especial o sea no me llevo ni bien ni mal sabes pero yo creo que también ha sido un poco cosa mía lo que pasa es que yo te has helado un poquito mira te puedo decir la verdad sí claro claro coño la verdad es que llevaba seis siete años haciendo esta música y pasé de ser el fricazo a ser el máquina entonces cuando pasa de ser el fricazo a ser el máquina sabe lo que hace dice no 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 ahora os quedé con el fricazo ya te acuerdas no claro y eso fue lo que pasó a mitad de raperos que han empezado a cantar al año se han pegado yo a seis años haciendo música probando estilos y demostrándole a la gente que el trapper a lo que venía antes de que viniese para que luego se pegase qué pasa pues que igual que esas dos chavalas que te comentado que tal que no les he hecho ni puto caso tampoco se la puede hacer a los chavales que claro cuando yo me pegué y todo el mundo quería un estribillo en inglés yo dije oye y los 23 años que yo estuve mandando correos en correo porque no existía en internet yo mandaba correos y ahora para mira me encantan los mensajes de cómo se llama este chaval celedonio celedonio es que es terrible y terrible es un rapero que existía en españa que antes de yo estar pegado le mandé un correo y le dije mira escúchate mi tema nuevo que se acaba de sacar en youtube y el chaval me dijo está guapo bro ah bueno está guapo el rollo me mola ves sigue dándole eso está bien pero eso fue dos años antes de que yo me pegase yo no era nadie no me conocía estaba en mi casa podría no haberte contestado toda la noche se intentaba enviar correos a donde fuese a ver si escuchaban mi música porque no existía youtube ni existía nada me han dado correos eeuu me ha hablado me han hablado una vez el señor brown me acuerdo perfectamente yo con 13 14 años de brown chris brown no no el señor brown había un manager que llevaba artistas llevaban aquella época don brown a don negro de atlanta y le mandó un correo con mi música y me habló me llamó a mi móvil a las 4 de la mañana en españa a las 10 de la noche y el pavo me quiso quiso abusar de mí que se le fue la pinza llamar a llamar desde estados unidos a un niño de españa de 15 años a decirle que si no sabe quién inventó la primera canción de hip hop que es blanco que no tiene oportunidades de nada con ese mensaje yo hace unos años tú con el brown encontré su facebook no le dije señor brown cómo estás hola te acuerdas de mí dijo no y le dije te puedo llamar y le pegué una llamada no no me jodas que le dijiste te acuerdas quién inventó kit queo no inventó el hip hop y que te dijo y me dijo quién inventó el hip hop y dice no sé por qué me preguntas esto y me dije porque esto fue lo que me preguntaste tú a mí antes de no cogerme y si era otro brown oh yeah no no era oh yeah remember you le digo puedes mirar youtube oh yeah let me see un silencio de 30 segundos hasta que el tío me dijo que si podíamos trabajar no jodas yo i gotta produce fuck off you pussy si ese tío imagínate que ese tío a ver pero imagínate que ese tío es el conoce los productores más importantes de estados unidos ahora mismo bro de mirí me reiría en su cara no lo harías no lo harías ni que te permitiera hacer un salto cuántico no 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 puede más la verdad no 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 la verdad no iría a la cara lo miraría me tomaría un café con él esperaría que me chupase los huevos que lo que va a hacer y luego le diré no vas a trabajar porque yo no soy igual que tú esa fue la verdad no no sé que tú acabarías que pero lo usarías es así la vida no a la verdad pero si es el tío que tú me dices que es es un tío que te da el salto cuántico si me da el salto cuántico sí sí te da el punto ya para llegar a la esfera de los de los top mundiales en general ahí lo harías no pasa nada me río de ti una herramienta es ese 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 en particular no porque hablas también inglés por mi familia tío porque tienes ese acento tan tan o sea tan realmente bueno porque no se nota es que es muy extraño pero de dónde sale tu acento inglés es una mezcla ok vale cuando yo era un niño y no sabía ni hablar mi familia mucha mucha mi mamá mi abuela tenía cinco hijos y dos de ellos emigraron a canadá vale y uno de y bueno jacobo y natalia en canadá y vanessa emigró a su visa entonces pero esto fue antes de todo antes de todo yo no sabía ni hablar la movida fue uno de mis tíos se fue eeuu y a casa de mí de mi abuela llegó un chico que se llamaba kurt yo no sabía hablar ningún idioma y él no sabía hablar español entonces él me hablaba en inglés luego mi madre eso fue con cuatro años luego mi madre con nueve años conocía mi padrastro era alemán pero había vivido en bretaña entonces mi padre también me enseñó inglés entonces no me pasó en inglés luego toda la música que yo escuchaba de mi gente de mi madre y de mi padrastro y de todo era música en inglés qué pasa para cuando yo tuve ni a 14 15 años mis primos o sea mis tíos los que habían emigrado a eeuu sus primos ya estaban mayorcitos entonces ya tenían sus 10 11 12 años cuando yo tenía 15 16 entonces yo seguía hablando con ellos en inglés vale entonces yo siempre he tenido muchísima facilidad con las lenguas no no si es que el acento que tiene no sé por qué pero por ejemplo yo estuve en francia tres años sí yo no sé hablar francés pero yo creo que te digo en francés te lo digo un acento perfecto a ver di algo en francés no sé ni hablar pero yo tengo eso bro tengo fonética de pequeño bro yo de pequeño es una cosa que tengo una habilidad es una habilidad que tengo y yo creo que esa habilidad viene yo creo que esa habilidad viene de que antes de llegar al colegio con seis años yo me querían las alpujarras allí con todos con todos con todos plasticidad ese negro que estaba allí no hablaba español y tú hablabas lo que podías el otro de allí hablaba inglés el otro allí que yo vea que cuando yo tenía 13 años bro yo me le yo vivía lejos del colegio yo tenía un examen de inglés y yo me leía los pretéritos el pretérito perfecto simple el pretérito plus todo eso que uno usa sin saber cómo claro a ti te lo ponían en el instituto el past perfect tenía que empollarte los no me empollaba los nombres tío claro porque si ya lo tenías pero era algo que fuerte es una cosa que nació con eso también es una clave de tu música esos momentos en inglés tan reales que suenan a inglés pero porque yo aquí no aquí suena cutre en español cuando intentan hablar en inglés se nota hey how are you doing no se nota se nota hay una naturalidad y ahí joder es muy importante eso pero yo creo que la naturalidad en la en las lenguas es es sabes esto fue yo pienso mucho no una vez cuando era pequeño intentas demasiado yo pienso demasiado demasiado mucho te gustaría pensar un poquito menos darle menos vueltas a las cosas a veces sí entonces no sería sí tú sabes que no he publicado una historia que tenía que publicar de tantas veces que la grababa antes de llegar aquí una simple historia sí pero le doy muchas vueltas a todo demasiado pues te tengo a hacer una pregunta te voy a hacer después pero me apetece hacértela ahora siendo una persona que le das tantas vueltas a las cosas siendo una persona que está en el ojo público cómo llevas las críticas el hate los malos comentarios porque no es fácil para nadie y si encima eres alguien de pensar mucho ojito a ver pues complicado es complicado yo creo que pasa mucho tiempo la verdad me he rayado mucho no voy a decir lo he pasado mal lo he pasado muy mal y vengo ahora mismo estoy en un punto muy bueno de mí es que si empezamos a hablar de lo personal lo he pasado muy mal y a día de hoy me estoy dando cuenta me estoy dando cuenta de que me he criado desde los 19 años hasta los 26 de una forma que la gente normal de 19 años a 26 no se ha criado y también han causado en mi persona secuelas sí wey tengo mira digamos que te voy a decir de esta forma claro cuando tú eres un niño lo flipas todo mucho no empiezas con 19 en esto que te digo y en esta carrera ahora que llevamos seis años y que llevo que tengo 26 años estoy empezando a aprender a darme cuenta de las cosas a diferenciar ciertas cosas por más que parezca que no existe un kit que existe un paduaqueoma que no es algo que forme yo bueno es una paranoia es que llevo 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 un mes y medio yendo a terapia había sido alguna vez no y estoy trabajando ya tardabas ya alguien que está en el ojo del huracán ya lo sé pero es que con esas características que tú tienes ya dio necesitas que alguien ni que sea que te escuche si tampoco no necesitas mucho más que te escuche que te dé buenos consejos ya un psicólogo escuchar y buenos consejos vitales pues hasta ahora no había ido ya ha sido nunca no había ido el gasto loco me lo comía todo yo y me lo comía todo yo con mucho aislamiento y mucha paranoia me ha hecho una persona sabes que me da cuenta me da cuenta conforme voy creciendo a los 23 años firmé un contrato y me rayo yo a mí mismo porque la imagen que tenía yo mismo de kit que no me podía no me gustaba no te gustaba el personaje que tú mismo habías creado no es que no 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 yo soy esas cosas el problema es cuando la gente cuando eres jordi cuando eres jorge o sea lo que te quiero decir en plan o sea el cambio es hay gente que realmente tiene un mega personaje en nuestro caso no en nuestro caso hay una fusión no podríamos decir porque yo no yo no me voy a casa y digo ahora ya soy el jordi carrillo no yo soy jordi wild siempre soy jordi carrillo siempre mira te puedo lo hablé ayer con mi psicóloga a ver a me parece que todo el mundo se monta un personaje o tres todos son un personaje es decir hasta la chica que sale de fiesta tiene un personaje la máscara social la máscara social la máscara social la tenemos todos todos la máscara social existe claro el problema es que como no eres un artista la mitad de gente confunde la máscara social o sea básicamente va esto tú conoces a un tío o una tía en la primera noche y te estás y estás conociendo su máscara social a los cuatro meses ya sabes cómo es esa persona o no depende lo que te haya enseñado bien lo que pasa es que como tú no tienes un padua que o may un kit que o público tú no haces esa diferencia total entonces tú eso se llama conocer una persona es lo que se llama conocer una persona es decir mañana salgo de fiesta y conozco a pepita pepita va con su máscara social pepita no va a enseñar de fiesta sus inseguridades pepita no va a enseñar de fiesta lo que le gusta lo que no le gusta y seguramente pepita sea de fiesta de una forma o públicamente sea de una forma que cuando están privado hay ciertas cosas que incluso en privado cuando quedas con alguien tú no quedas con esa persona pura mira pero antes de tener pareja tú no sabes la relación que existe entre chicas con una 47 tatuada en el pecho y cuanto más grande sea la 47 más inseguridades tienen sin duda o sea no te lo estoy criticando no y se puede aplicar en muchas cosas en todo incluso el carácter duro carácter y a lo mejor luego lo que estás escondiendo es una inseguridad brutal todo el mundo tiene eso claro la única diferencia es que cuando no eres un jordi wild o no eres un kit que o no eres una persona pública tú juegas con eso es decir no juega eso en tu contra porque tú eliges qué parte enseña tú eliges qué parte no y hasta dónde lo llevas cuando tú eres un niño de 18 años 19 años es normal que te formes una máscara social porque tiene 18 19 años todos todos es parte de aprender a creer y de aprender a madurar y a crecer y a todo no claro cuando tu máscara social se hace pública y se empieza a revisar y se empieza a juzgar y se empieza a chatar y se empieza a conversar y se empieza a decir cómo es antes de que tú lo elijas y se empieza a decir lo que eres y lo que no eres y lo que tal y la tuya y la tuya era de que este sudaba la polla las críticas y ahora mismo estás diciendo lo contrario que lo has pasado fatal pero tú máscara pública cuál era me sudáis la polla me da igual paso de todo no es verdad o sea y ahora lo reconoces porque has madurado suficiente como para poder es verdad y no es verdad o sea en aquella época era un trabajo en contra o sea una forma de superarlas o sea pero te jodían por dentro claro que me jodían por dentro porque duelen y nos duelen a todos claro eso es humano por supuesto pero no mostramos eso no porque han hecho muchos años porque tú imagínate que sales a la calle la gente te la pone encima no te la pones tú o sea ahora ponemos lo de otra forma te la pones encima que claro la chica es insegura en su casa y se tira una hora maquillándose y se tira una hora haciendo de todo y cuando sale ella sale a enseñar lo que ella quiere claro tú imagínate cuando sales te pre te pre pam o sea llegó un momento en el que la máscara social que se estaba creando de fuera se iba a la máscara social que estaba creando yo entiende te estabas convirtiendo en lo que la gente pensaba que eras sí pero esa máscara no fue preestablecida pensada o sea eso no sea eso no estás tú en casa diciendo quién vas a ser sale si sale natural es algo como todas las canciones o sea por ejemplo lollipop venga hablemos de lollipop vamos a hablar de lollipop una pregunta pudiera ser antes de hacer lollipop hay alguna forma de mear rápidamente y lentamente también lollipop lollipop ya es momento el momento quizás tú dirías que que más críticas de machismo ha recibido sí vale cuántos años tenías cuando la publicas yo creo de 19 es decir un niño 20 puede ser chavarillo un adolescente un joven publicas lollipop de alguna de las frases de lollipop hay frases como chupa la puta como ponte a cuatro bájalo y chupa no no hay más bueno pero se repite chupa la puta porque suena duro porque es el castellano porque en inglés hay 70 mil pero no pero es que lo gracioso de esa canción es que los cuatro primeros versos dicen lo mismo clap it at bend of a bitch suck it lollipop le chupa la puta put on work pero en inglés suena bien prendelo bótalo y esa es la otra parte vale o sea realmente yo creo que fue el momento de esta canción prendelo bótalo puta mira como el keo lo disfruta ponte a cuatro bájalo y chupa y no la boca dámelo en la nuca pues está claro que estamos follando muy heavy esa canción salió bro esa canción salió mira yo te voy a decir lo que pasa esa canción primero cuando tú la publicas tú te imaginabas lo que va a pasar no no te lo imaginabas no porque realmente todas las canciones que yo estaba haciendo están bajo un contexto de todas las canciones que yo he hecho son fonéticamente fuertes o sea suelen duras verdad verdad vocabulario fuerte no o sea eso es lo que hay ya sea en inglés o en castellano en inglés o en castellano no entonces a mí lo que me gusta es hacer música con un vocabulario fuerte porque porque yo encuentro la música el punto en el que puedo destacar que pienso que es en lo que en la sociedad no podemos ser como catarsis o sea yo te lo explico de una forma pienso que la música es el punto en el que puedo saltarme los semáforos porque en la sociedad ya hemos puesto semáforos en los que en el rojo todos estamos quietos y en verde todos estamos andando para que para que nos entendamos es decir si en la sociedad todo el mundo fuese por la carretera lo loco habría miles de habría miles de choques no entonces se crea se crea el semáforo o sea yo 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 ponte a verlo desde el punto de vista del niño y desde el punto de vista de la persona que soy a día de hoy yo en mi día normal paro en rojo si tú no llamas puta a una chica yo no voy a andar por la calle borracho y drogado y diciéndole tú que me vas a chupar hoy o eres una puta no yo no soy así y te conozco desde hace años y nunca yo soy una persona super yo soy una persona super respetuosa con cualquier tipo de gente cuando voy por la mañana me levanto por la mañana bajo a mi perro saludado a todo el mundo buenos días si veo a un hombre faltarle el respeto a una mujer en la calle le digo oye relájate un poco porque en la sociedad es para que nos entendamos todos la música que yo hago en mi casa para expresar mis sentimientos que solo yo conozco de un niño de 19 años que ni él se entiende ni gente con 35 se entiende por eso mi terapeuta trata a gente el doble de años que yo claro y de 50 hace música pero yo claro tú ten en cuenta que cuando yo llevaba claro tú ten en cuenta que cuando yo me pegué musicalmente con relax llevaba 7 años haciendo música que quiere decir que esos 7 años antes yo era lo único que creía en mi o sea que a lo que yo quiero llegar es que para cuando yo me hice famoso la música era algo que yo llevaba completamente para mi o sea obvio yo me quería pegar con la música me quería hacer famoso con la música pero yo ya llevaba 8 años haciendo música para cuando llegué al objetivo por tanto lo que quería no era fama lo que quería era vivir de mi arte tú no querías ser tu madre exacto yo no quería yo no quería exacto yo lo que vi es a mi madre llegar a casa reventada cuando a mi madre le gustaba dibujar y de no ser feliz porque estaba por no poder dedicarse a su arte y yo lo que quería era dedicarme íntegramente a mi arte mi madre era una persona que también llegaba enfadada y pintaba un cuadro y pintaba un tío súper feo porque tú sabes que la gente que pinta sobre todo los pintores canalizan súper mucho más mira y a día de hoy comparto una cosa y es que mi mamá y mi pareja las dos son pintoras ostia y ahí que analizan flipas lo que yo encuentro la relación en mi mamá y mi pareja de cómo sienten por qué ya verás cuando te lo encuentres la gente que pinta le cuesta mucho exponer cuadros los artistas no los raperos no los cantantes no los cantantes estamos deseando hacer una canción para enseñarla para que el público la por arte los que dibujan y sobre todo los que su los que hacen ojos caras que quieren decir cosas muy introspectivo muy introspectivo por qué porque mi hermano manuel también es pintor también también te sientes atracción hacia la gente artista sí desde el ámbito que sea y así el que sea y todos son dibujantes y tanto por ejemplo hay dibujos que yo he visto mi mamá que los ha visto mi hermano que no es mi hermano de sangre pero para mi mamá tú lo dices a mi mamá ¿quién es tu hermano? Emanuel y hasta él me ha dicho joder tío mira estos ojos joder mira esto joder mira lo otro o sea que el lollipop al lado de cuadros que ha hecho tu madre es una poesía de amor es una mierda es una poesía de amor es una mierda porque el lollipop ¿qué quisiste decir con lollipop? ¿era una canción de cachondeo? o sea realmente vamos a analizar un poco ¿había algún mensaje o era un poco un vacileo? no mira ¿quieres que sea real? claro ehhh lollipop fue una canción perdón jajaja jajaja ahora es cuando dices lollipop chúpala jajaja ahora hago jajaja jajaja la gente muriendo bueno Nacho acaba de morir eh ¿estás bien Nacho? perdón Nacho hola buenas Nacho que no te he dicho nada Nacho 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 lollipop jajaja jajaja la ha chupado el la ha chupado el la ha chupado el mira te voy a decir que fue ¿vale? venga ehh hay una cosa esto me ha ni yo he sido consciente hasta los 26 años ¿vale? vale ehh yo realmente pues mira tío ehh yo me he escrito muchas canciones para no partirle la cara a alguien o hacer algo que me pudiese arrepentir vale yo he escrito muchas canciones para no hacer nada en la vida real como para liberar la frustración ¿no? si güey o el odio o la rabia todo vale o sea yo me doy cuenta ahora que soy mayor de que muchas canciones de que muchas canciones que yo he escrito eran canciones para mí ¿contra quién tenía rabia contra el lollipop? ¿hay alguien? ¿o no era una persona en concreto? no era una persona te voy a decir ¿qué perfil de gente era entonces? no es que no era no no pero es que tampoco era con eso ¿no? no te voy a explicar qué es lo que fue a ver yo tenía una relación ehh y la relación se acabó porque éramos unos niños ¿no? y yo yo tenía ehh bro ¿te puedo decir que lo que me pasaba? lo que me pasaba en lollipop lollipop era una ironía conmigo mismo porque en aquella época me sentía súper materializado y súper superficializado y que realmente todas las tipas que decían que me querían y me conocían ¿por qué? vale por interés ¿no? ¿por qué si yo te he dicho que en el noveno B le dije a esa chica y a esa otra chica que quería ser artista se rieron en mi cara ¿te daba rabia que las chicas ahora que eras famoso y empezas a ganar pasta les interesaras cuando te habían rechazado antes? no me me estaba podiendo la superficialidad con la que se me estaba tratando desde que yo me había convertido en un personaje público vale o sea ehh lollipop fue la superficialidad inversa o sea es como una ironía ¿tú sabes lo que me cuesta a mí encontrar una persona que me quiera por quien soy? ahora nos vamos tú yo de fiesta y nos vamos a una discoteca y te puedo decir que cuántas mujeres me van a salir el rollo y cuántas mujeres me quieren por quien soy yo de verdad claro o sea hablando de verdad y yo no lo estoy diciendo a malas eh pero esto es así y no a conmigo o sea si esto va así ahora lo entiendo entonces ahora yo sé separar yo digo estos chicos estos son fans y yo he conocido por ejemplo a la chica con la que estoy ahora y es una persona que me trata con una persona y ahora lo llevamos pero cuando tienes 18-19 años te supera todo eso te supera todo esa mierda y tú eres un tío que siempre has sido un pedazo de friki que todo el mundo ha dicho eres un friki y ahora sientes que la gente quiere de ti algo cuando sabes que eso no está así sabes que hay algo que no y de ahí la rabia ¿no? y de ahí el chúpala y el no era para una tía es para ese es carácter chupadmela o sea yo llamo puta o sea tú no sabes a la de tíos así que llamo yo puta eres una puta no va a las mujeres no es a las mujeres ¿entiendes por eso que las mujeres se enfadaran con esta canción o no lo entiendes? o sea ¿te entiendes que el feminismo te atacara por ese tema? no ¿por qué no? porque el contexto no lo conocían porque siento que el ladrón está robando y el violador está violando porque siento que existe me vas a matar y me va a matar mucha gente pero yo tenía cuatro amigas cuatro hay dos ¿vale? y en esta meto a mi mamá vale tengo cuatro amigas hay dos que son mujeres que quieren que se las traten con respeto quieren quieren estar tranquilas quieren estar tranquilas respetadas y seguras creo que es lo que buscamos ¿no? claro seguridad monetariamente trabajamente y socialmente y tranquilidad creo que la lucha que quieren ellas es esa y físicamente y físicamente tranquilidad y seguridad pienso que es lo que buscan laboralmente y personalmente claro claro o sea puede llegar a donde sea sin ningún tipo de no siento que los hombres a lo mejor tenemos otra presión entiendo eso buscan tranquilidad y y seguridad vale pues estas dos personas de aquí te voy a contar estas situaciones te voy a poner a exterior y cada uno que coja lo que quiera vale estas dos chicas de aquí son mujeres que tienen claro lo que quieren tienen claro quiénes son no tienen 20 años eh son mujeres adultas que han vivido han tenido han ido a lo mejor tienen un hijo saben lo que es la vida saben lo que es la vida de verdad saben el tipo de mujeres que son y el tipo de mujeres que quieren ser y no les hace falta estar todo el día en internet para lograr su objetivo que es hacerse respetar y es sentirse seguras estas dos mujeres son mujeres son mujeres en las que su lucha parte de la práctica diaria de lo que ellas quieren conseguir y no van a ir contra un cantante es decir mi madre es decir que dijo tu madre con lollipop a mi madre no le gusta esa canción no le gusta no le gusta no le gusta la letra no que motivo te ha dado cree que eso es si mal hablada si pero la interpreta como machista o no ella no ella no es que eres eso es no pero 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 a ninguna madre le gustaba que digas chúpame la puta ya pero es que mi madre pero es que mi madre se acuerda de cuando ella tenía 20 años y no era chupa la puta sabes lo que era que tal homosexual pues hombre no me va mal siniestro total más vale ser punky que maricón de playa que letras de siniestro total es para hacer un vídeo un día analizando las letras de esa época es que fue el de rockzone Alex Alex si señor el primero el primero que me saltó diciendo es un genio tú no eres nada de lo que dicen claro que no tú no eres nada malo tú eres un chiquillo me dice ven aquí ven me dice mira este que está llenando que ha salido en el periódico del mundo diciendo que acaba de llenar todo el 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 centro de madrid porque es folklore español folklore de los chavales de 50 que antes tenían 30 y que eso y que en vez de decir chupa la puta era que tal homosexual pues hombre no me va mal ha subido el pan y la luz y no sé qué o más vale ser punky que más o la voy a matar la voy a matar hermano que pasa con la voy a matar yo no tengo ninguna canción diciendo que la voy a matar bueno si tengo una canción que dice que la voy a matar pero no pero te digo una cosa licencias artísticas Eminem tiene Kim que es una canción en la que hace una especie de teatrillo con la que se supone que es su ex vamos de un asesinato brutal muchos artistas han hablado de temas I used to love her de Gans and Roses donde bueno acaba diciendo que la tuvo que enterrar la solía querer pero la tuve que enterrar bro es que yo dije lo mismo en una canción vale me la suda que te parecen las licencias artísticas crees que una canción tendría que poder valer todo es decir yo es que a mi es que lo estábamos hablando antes una canción que por ejemplo fuera muerte al judío y al negro depende que de qué depende es que me parece es que me parece que es muy depende de qué de qué dependería a ti por ejemplo una canción de un grupo que hay grupos nazis por ejemplo bro y bro por qué a día de hoy podemos hacer un teatro sobre la guerra de los nazis pero no te gustaría ver a un pavo con una esmástica tatuada en la frente por lo mismo bro porque estábamos hablando antes de Arkely porque me parece que hay que separar el artista de la vida es que hay que separar al artista de la obra cuando el artista y la obra no se representen es que qué te he dicho antes antes te he dicho que el violador está violando y el ladrón está robando Tarantino es un director que hace películas de Tarantino no es un ladrón Tarantino es un director es ficción es director de películas que hace ese tío cuando deja de dirigir se va a su casa se hace un café y juega la play ese tío que hace el director cuando termina de hacer una película sobre ladrones se va a robar no se va a su casa y vive una vida normal por tanto él es director por eso que la música es mucho más personal que una película lo que yo me no debería de serlo lo único que pasa es que en una película todo está dentro de una situación y una movida claramente definida y el artista juega con esa incertidumbre para su persona el saber y el no pero pasa lo mismo la mitad de gente que estaba viendo el juicio de Johnny Depp estaba viendo a Jack Sparrow en esa mierda claro y va a haber Aquaman con Amber Heard y el jefe y el pavo que hizo eso dijo cuando Jack Sparrow estaba actuando era más Johnny Depp que Jack Sparrow hay que ver quién es Johnny Depp fuera de Jack Sparrow para juzgar a Jack Sparrow porque Jack Sparrow es una un alter ego de Johnny Depp hay que ver quién es porque te he dicho yo que hay que separar al hombre de la obra porque bro antes hemos hablado de R. Kelly y hemos dicho R. Kelly bro el problema de R. Kelly cuando R. Kelly dejaba de hacer música era un ladrón que robaba para los que no sepáis R. Kelly es un cantante mega famoso de R&B que Believe I Can Fly la super mega canción tan famosa que has tío condenado por tropecientas R. Kelly es un chaval R. Kelly es un hombre que habréis escuchado todas sus canciones I believe I can fly y la mitad de ellas es un pavo que para hacer todas esas canciones básicamente tenían un estudio con camas en las que se iba follando y violando a tipas y retenía era muy bestia un psicópata un loco antes de canciones suyas cogí y se meaba a una menor vale esa mierda no la está haciendo R. Kelly esa mierda no la está haciendo tu persona eso no es artístico ¿tú puedes seguir disfrutando de Believe I Can Fly? sabiendo lo que hay de R. Kelly a ver yo te voy a decir que esa canción si la escucho yo te voy a decir que esa canción por ejemplo me la disfruto pero porque esa canción es de la canción de Space Jam de Space Jam tío vale pero tú puedes disfrutarla seguramente no será lo mismo por más que me joda lo que voy a decir sí puedes disfrutarla voy a poder disfrutarla yo si separo la obra del artista tú sabes la de cuadros de pintores clásicos como Caravaggio que estamos disfrutando hoy en día como grandes obras maestras indiscutibles y que eran auténticos hijos de la gran puta o la gente de esa época no hacía daño no mataba Caravaggio era violento era agresivo apuñalaba sino sin ser un hijo de la gran puta vale aquí está vale pues volviendo a lo tuyo ese es el punto al que yo te quiero decir en el que en el que bro ¿tú te consideras machista? no pero el problema es que yo fuera de o sea no tengo 50 canciones más que no son así o sea todo mi todo mi realidad no es esa o sea mi realidad es que hice Lollipop hice dragueo y se me la suda mi realidad es que soy punky mi realidad es que cuando canto me gusta expresarme bro yo hablando soy un poco bruto yo me he criado entre negros moros mujeres hombres lesbianas gays travestis de todo el problema que hay es que yo a mi colega le digo tío córtate la puta barba pareces terrorista no te das cuenta de que eres árabe pero es que bro lo dices con naturalidad porque ¿qué? ¿qué? claro tú sabes a que ahora por ejemplo que no hacen eso todos los niños del instituto y tú sabes que el problema es a mi sabes cual es el problema el problema es que en España los blancos o sea en España los españoles no han vivido suficiente con extranjeros hasta poder saber que bromitas si que bromitas no que bromitas tal ¿tú sabes que la palabra negro suena mal a mucha gente decir negro? claro por decir por ejemplo mira el chico este es negro que hay gente que esto para él es como peyorativo decir ah mira viene mi colega que es negro tal y eso es peyorativo claro pero es que como si dijera viene un tío que mide un metro noventa tío y es guapísimo bro ¿fuera? es loco ¿quiere quitar racismo? marihuana marihuana lo mismo a mi me ha venido mucha gente a decirme no es que tu fumas marihuana ¿tú te vas a fumar un porro con tus hijos? para ver que es no 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 eso no el problema lo tienes tú o sea el que se siente incómodo con la palabra negro él se siente más incómodo porque yo me he criado con todo pero soy el único blanco ¿entiendes lo que te quiero decir? ¿tú entiendes que yo sea el único blanco? ¿tú entiendes que yo me iba a Los Ángeles y me iba con con cinco y ellos ahí me decían negro a mi es diferente yo no voy a ir a un tipo que no conozco de nada a decírselo pero tampoco lo voy a discriminar yo no tengo ninguna discriminación por que el tipo sea negro por eso no me cuenta no me cuesta nada decirle tú eres negro yo soy blanco ¿y qué? claro ahí está ¿y qué? ¿y qué? pero si es que es lo que ha sido siempre lo que no bro a mi me llamaban blanco a mi me llamaban blanco a mi en grupo me llamaban palomita leche descafeinao desnatado niño blanco hasta que un chaval dijo niño queo yo dije niño queo kit queo yo me movía en una comuna de árabes yo era niño blanco el otro era niño jagua el otro era niño walip el otro era niño no sé que yo era niño blanco palomita espagueti ¿y qué? ¿y qué? a día de hoy tú te crees que a Emanuel Emanuel es latino es colombiano ¿tú te crees que a Emanuel le importa que yo le diga algo? no bro ¿tú te crees que a Sarria le importa que yo le diga? ¿tú te crees que a mí me importa que Sarria me diga? ¿tú te crees que a mí me importa que me digan blanco? cuando yo paro en un concierto y soy el único blanco y alrededor hay nueve negros ¿tú te crees que a mí me importa que me digan blanco? ¿tú te crees que a ellos le importa que yo le diga negro? ¡ven! bro ya entonces ¿por qué crees que a la sociedad porque esa gente nos ha movido con negros le está empezando a molestar incluso por ejemplo la palabra como negro? ¿por qué suena mal? y aquí lo utilizamos siempre porque yo creo que es una de las mayores estupideces del mundo y tuve aquí a Mostopapi delante y se lo dije y él que se le dijo bro ¿qué problema hay soy negro? ¿y qué? pero si yo con el que más hablo es con Mostopapi al revés fíjate que yo creo que intentar no decir negro es peor es que es... es como decir que es que es malo serlo bro bro ¿te puedo decir una cosa? ¿qué? dímela a ti no te parece mano a ti tú tú bro yo lo he visto mira tío yo tengo a mi colega al lado y le digo ye negro pásame el porro y lo dejo mira ni le estoy prestando atención ye negro pásame el porro me pasa el porro y ya brother eso o vete al centro de Madrid a que te llamen moreno y te miren como con pena las abuelitas de esa sí ay no el moreñito de qué bro de color de color bro a mí esto me ofendería ah de qué hermano sí es 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 eso es racismo eso es peyorativo eso es racismo no coger y decirle ye negro ¿cómo estás? es condescendencia eso es... y es muy feo la condescendencia tú entras a un bar tú entras a un bar con un tipo de guinea y que digan moreno las abuelitas ese bro no tienen ni que decir nada ese que yo lo puedo entender con gente mayor si lo puedo entender pero nosotros no tendría que ser así pero yo no lo estoy criticando eh o sea yo yo no lo estoy criticando gente joven no tendría que ser así yo no lo estoy criticando yo te estoy diciendo a la verdad ¿cómo va? bro y cuando tú entras a un establecimiento y tú sientes ese ¿tú sabes qué es lo que más le renta a esa gente? ¿y el negro pásame el porro? claro normalidad normalidad yo llego a un sitio oye ¿qué pasa? ¿cómo estás tú? es que a lo mejor no se tiene que decir pero si surge el momento y estás a lo mejor haciendo una descripción de un colega tuyo ah pues mira sí pues Kevin pues es negro tal y es alto ¿qué problema hay? pero ¿qué tipo de... pero ¿qué palabra mala he dicho? pero ¿qué pasa hermano? que tengo a mi colega... brother y mi colega L que es un negro de dos metros así pero si es que es un negro de dos metros así ¿cómo quieres que te lo reescriba? te puedo decir miles de cosas no es que lleva un advance no es que lleva... no es que va así brother bro estoy esperando a tu colega como... bro el negro mide dos metros tiene la rastra y tiene aquí un tatuaje que pone salvaje ¿te catas? pues ya está hermano claro que tonterías hay hermano y si me tienes que describir a mi vas a decir pues es un tipo que... blanquísimo flaco y con el pelo que parece parece el ator secundario Bob a mi me dicen eso a mi me dicen eso mis colegas negros me dicen brother parece el ator secundario Bob y ya está y ya está hermano y tú eres Nelson Mandela pero si es que ¿qué pasa? es que yo lo veo normal porque para mí es normal el que no lo ve normal es porque no está en su normalidad claro que el que se ha criado toda su vida con blancos ve a un hombre y no sabe cómo cogerlo sí sí es como... uy está incómodo esa no es mi culpa hermano esa no es mi culpa yo no tengo ningún problema con llamarlo a él de esa forma yo no tengo ningún problema con llamarlo a mí de esa forma yo no tengo ningún problema con ahí me digan que soy blanco pues no lo ves yo soy un pedazo de blanco de mierda no pasa nada mhm ahora cada vez que hay un problema en... en... en las islas canarias porque no dejan entrar ahí me reboto cada vez que hay un problema otra cosa es lo que... por eso estoy diciendo lo de diferenciar al artista de la obra mhm volviendo al tema de... al tema de... de... de las mujeres lollipop tú dices que tú no eres machista cuando te llaman machista ¿cómo tú... a ver... te defenderías de eso? ¿qué es lo que dirías? es que yo creo que ya no hay un decir ya no hay nada que hacer mira tío mira ehh... a mí me gustaría que la gente mhm y comprendo que en el mundo de los artistas pasa poco porque los artistas nos movemos mucho con niños mhm quieras o no gente muy joven siguiéndote en el caso no ehh... tú tienes... tú tienes tiempo de ir a los conciertos cuando eres un crío ahora estamos trabajando no tenemos tiempo de... o tenemos problemas o tenemos... y que haces música de gente joven y que el... bro... a mí me dijo a mi madre mira... a mí me dijo a mi madre mira... Kiss fue la banda sonora de cuando yo era joven ya está tú eres la banda sonora de muchos niños ya está pero es un mensaje que yo tenía de mi mamá y es verdad es verdad es verdad es lo que hay em... a mí me parece que... que... que nos... o sea... a ver... vamos a hablar con... cómo... qué opino yo de la música a mí me parece que cuando... que cuando... eh... alguien hace una canción mhm... hay que diferenciar pero hasta cierto punto lo que hemos dicho antes ¿por qué? tío... yo por ejemplo soy un chaval que a mí me han criticado íntegramente por las letras de mis canciones sí es decir... yo no tengo una expareja con una orden de alejamiento yo no tengo ningún juicio ni antes y después yo no tengo nada de... o sea... Arkelly hizo a Billy fucking fly como artista de hecho a Billy fucking fly no tiene nada que ver con quién es Arkelly en la vida verdadera la canción neutra pongámoslo al revés pongámoslo completamente al revés o sea... Arkelly hace una canción que se llama I believe I can fly su... Arkelly es I believe I can fly y su... Joseph... quien sea como se llame en la vida real es un puto... de general ¿no? un loco... bueno una persona muy peligrosa bien... a mí me parece que aquí si yo hago una canción diciendo mmm... te voy a mear en la cara y luego te meo en la cara sí que habría que tener un poco de mmm... mmm... de... de distancia pero la gente no sabe lo que tú haces en tu vida privada pero precisamente por eso o sea... o sea pero... o sea... a ver... vamos a ver una cosa quitemos la música como música y llamémoslo arte todo es arte ¿no? para mí lo es los videojuegos son arte sí o sea... eh... para mí no es una creación ¿por qué nos mola el Call of Duty? el Call of Duty nos mola porque nos permite porque matamos porque nos permite mmm... matar... matamos zombies y matar zombies y matar gente sin matarlo en la vida real y en algún torneo que tú has estado con el Rubius y todos estos ¿eh? sí, sí, sí o sea... todos son asesinos el Fortnite son ficciones son ficciones o sea... el que le mola el Call of Duty no va a ir a matar eh... 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 porque a mí me gustan los coches y yo juego más al Need for Speed que al Call of Duty al que le gusta el Call of Duty le gusta más la violencia uff... pero no... pero no es que no es malo cuando un juego se pone de moda yo creo que ya no es un tema de lo que te gusta pero... la gente jugaba al Counter Strike ¿sabes por qué yo no he visto mal adentro? ¿por qué? porque a mí no me interesa nada chuparme dos horas de un tipo en silla que no se puede mover con sus tramas a mí me gustan los putos superhéroes y yo no puedo puto volar entonces cada vez que puedo que sacan Iron Man veo la película veo la película porque me parece que el arte y todo lo que se cree alrededor está hecho para llevar para que luego podamos llevar una... una continuidad es decir creo que el chaval que está escuchando todos los días paso todos los semáforos en rojo lo escucha para luego atender y parar en el semáforo si no paras en el semáforo eso es otra cosa ahí te has convertido en un tipo que no cumple las reglas o sea no sé si me explico y para ti esto se puede aplicar al concepto que tienen muchos de las mujeres y Kit Keo y a todo ¿es la gran crítica que te han hecho? o sea la gran crítica que me han hecho es que mi personaje era real sin pararse a pensar en las cosas es decir eh no no es que no es si el personaje era real o sea mi... yo creo que mucha gente ha cogido tus letras es que bro ni yo lo pensé bro es que a mi se me fue por encima yo a día de hoy aún no lo entiendo bro yo he hecho una canción la he subido a youtube con un vídeo ¿tú entiendes cuánto cuesta hacer una canción y un vídeo? ¿tú entiendes que todo eso está súper preparado? ¿tú entiendes que me gasté 8 mil euros en montar el videoclip de Draco Keo? y luego 1 million 30 euros eh pero tú entiendes a lo que me refiero es algo que está tan preparado no puede ser es decir Draco Keo que me mola Draco Keo para mi es es ya es la canción meme de 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 es brutal es brutal Draco Keo como sale es un cachondeo que tú quieres hacer es decir es una canción con sentido del humor que dices tú mira me habéis estado rayando pues ahora me voy a reír bro Draco Keo ya sale de aquí sí Draco Keo es la muestra de que todo es una hipocresía es una letra muy tonta es una letra de Draco Keo es la hipocresía de que Draco Keo para mi sí mira te puedo decir por qué hice Draco Keo dale yo hice Lollipop sí y la gente me empezó a llamar unas cosas que van atachadas a unas acciones que no tenían nada que ver conmigo o sea bueno cuando yo saqué Lollipop se me ponía en el en el en el círculo de la manada tanto llego a brother a mi se me ponía me pareció una lista negra de artistas de no sé qué no sé cuánto o sea cuando se hizo cuando se hizo para mucha gente yo soy el demonio yo he hecho una canción que me acuerdo que en ese viaje de Londres hicimos broma tú y yo que yo también estaba en mi momento chungo y que hablábamos de la de esto ¿no? de la red tú sabes cómo va bro si tú lo haces sí sí es así es así es o sea una cuando te tachan ya no hay nada que hacer durante esa época es una canción tío o sea yo hice un o sea Lollipop es escribir en mi casa porque 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 me puede todo estoy deprimido en mi casa con 18 19 años un piso que me pillo en el centro un piso que pillé con con una ex pareja que me deja me quedo yo solo 19 años 18 el drama te viene la rabia y te viene no 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 pero ya no es ni con la pareja o sea la pareja no no es con la pareja el momento de la pareja hizo que me sintiese solo pero me pegó también el momento de soledad con el momento en el que todo el mundo cambiaba la forma que tenía de verme entonces me encontré en un momento y llega un momento tío que yo tengo una depresión gigante si has llegado a tener depresión que flipas que flipas yo una depresión que flipas no se veía eh claro lo que pasa que yo bro la máscara social que decimos no bro sabes que te digo que es que a mi nunca me ha gustado que me dijesen lo que me pasaba entonces yo hasta que no me he hecho mayor he ido al psicólogo porque yo quería no quería que me dijesen que me pasaba esto y que me pasaba pero has sabido esconderlo bien a saber públicamente la gente que te conocería seguro que sí pero públicamente no se lo he pasado mal pero eso a día de hoy lo que ha hecho yo creo que era tan niño pequeño y lo llevaba tan tan en mi persona de artista como yo te dije yo llevaba 6 años haciendo música del mismo de la misma forma antes de pegarme entonces para cuando yo me pegué para mi era algo natural a día de hoy bro te juro que yo no pienso en lo que voy a hacer yo no pienso en lo que voy a hacer o sea mi forma de crear música y todo es la misma que cuando era un niño pequeño no piensas tanto las cosas ahora lo que disfruto haciendo es lo que me gusta hacer o sea cuando tú eras un niño pequeño dibujabas en un blog o hacías una canción antes de que me casi hiciesen todas esas críticas yo utilizaba la música de forma como como que no sé cómo decirlo de forma espontánea para liberarme para liberarme o sea lollipop lollipop vale estoy en mi casa ha cambiado todo yo tengo 6 amigos que son mis amigos de toda la vida a día de hoy los chavales con los que yo me muevo todos los días en mi casa o sea el chaval que estuvo ayer conmigo me conoce desde los 6 años es de mi barrio Alberto noski te lo puedo decir toda la gente que a mi mi manager me conoce desde hace 6 años toda la gente a la que yo leido mis amigos todos casi son de hace muchos años toda la gente a la que yo le doy presentado a mi manager y yo con mi manager llevo 6-7 años en el que somos uña y carne y a día de hoy pero cuesta tener amigos verdaderos cuando te has hecho famoso cuesta mucho y la gente no se da cuenta me pongo a llorar si te lo cuento porque te lo juro que el chaval que está en mi casa conmigo es Alberto ese tipo mira, mira mira bro mira de gallina ese chaval está conmigo desde los 8 años es gente que me ha visto a mi crecer mira y sabes que no tengo nada de ti mira bro mira yo soy igual todos Emanuel Emanuel Rafa Aitor Alberto Kevin el chaval es el chaval que grabó el último videoclip que tengo el videoclip de mama el último clip que hice es el chaval con el que hice el primer videoclip de mi canal de youtube Kevin lo conocí con 13 años no hacíamos videos él no hacía nada hacíamos parkour nos gustaba salir por la calle a subir muebles y de ahí a día de hoy tengo esos amigos de toda la vida y y es muy bonito Dios y gracias es muy bonito pero todo el resto brother yo eh gracias a que tengo esos amigos y que tengo todo pero cuando yo empecé todo el resto de gente cambió alrededor y yo lo vi y y es más fuerte cuando te es más fuerte cuando tú tienes un círculo cerrado de 6-7 personajes y te siguen tratando igual y a la vez ves como el círculo de fuera te trata completamente diferente yo no cambié bro o sea yo el día que tenía malo que iba a rayar por la cabeza porque yo soy una persona que tiene rayadas y no saludaba por la calle y decían bueno el keo está rayado ahora es que kit keo es kit keo y está flipado te pasaste de ser un tío que decían voy a tener movidas a ser un puto prepotente pasé de ser el puto friki a que nadie prestaba atención a que te lo has creído demasiado a que el tío que no me prestaba ni puta atención ahora quiere hablar conmigo todos los días y como tú y yo no hemos hablado en 6 años tú y yo no tenemos nada de lo que hablar entonces yo pues al final no te doy nada de lo que hablar y al final tú me dices que yo soy un prepotente no porque yo tengo los mismos amigos de toda la vida y mis amigos de toda la vida no han cambiado por tanto hermano yo no he cambiado te consideras prepotente a veces a veces sí e incluso en tu vida privada sí sí y es una cosa que ayer puse en la lista con mi comité no quieres ya no dije una de las cosas había una lista y decían una de las cosas que más odio de mí mismo o de que pienso es que a veces soy prepotente por eso creo que pasa mucha gente y a mí también que has triunfado en la vida que a veces te crees superior a los demás y no se tendría que ser así y es difícil controlarlo ¿eh? porque tú lo ves desde tu perspectiva de muchos dineros sabes que no sabes que no incluso de élite a lo mejor ya ya artística intelectual y piensas tú pero por qué si somos todos la misma mierda ¿sabes? lo que es un error no a mí a mí ¿te puedo decir la verdad? yo no me creo mejor que el resto ¿dónde está la prepotencia entonces? la prepotencia está en que no escucho lloriqueos y gilipolleces porque yo he tenido la misma que tú y si estoy aquí es porque yo llega porque yo lo he hecho más o sea ¿no te llevas bien con la gente más débil? no es que no me lleve bien con la gente débil a lo que yo me refiero es que hay veces que soy un poquito frío en cuando alguien llora te da rabia ¿por qué? porque yo he llorado solo o sea o sea no soy prepotente tío pero no me digas que no puedes hacer esa mierda cuando yo hice lo mío tú sabes que no todo el mundo es igual hay gente que necesita que otra persona le diga tú puedes ya pero yo no estoy diciendo que esté bien no sino que tú tenías esta actitud hay veces que yo estoy cambiándolo y hay veces que soy bro tío ayer vi bro tony eh Scarface vale pues con mi chica mi chica no había visto Scarface nunca por favor no 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 corta con ella lo veo no puedo cortar con ella porque lo vio vale ya se ha salvado y se la puse le dije quiero que veas esta película bro la última vez que me vi Scarface tenía 17 años uuuh fue en esa casa donde escribí lollipop es para fliparse esa película con 17 años vale es para fliparse es que me flipé quieres meterte cocaína quieres matar a peña bueno menos jajajaja cuando tú ves de adolescente Scarface quieres ser el puto tony montana bro pues te puedo decir una cosa dios la puta yo no quise ser tony montana yo no quise ser tony montana pero 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 me di cuenta siete años después que he visto la película bro la escena de mira tío la escena de es que es un peliculón a raíz de jonquilat listen 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 i never fucked nobody in my life that i didn't deserve ok te invitas bien eh all i got in my world is my fucking nuts my fucking world and i don't break them for nothing you heard esa frase es increíble vale bro lo tengo tan aquí bro vale vale que tiene un hijo de puta o sea realmente Scarface es una mala persona pero has escuchado vale has escuchado has escuchado la escena cuando cuando está en el jacuzzi con Michelle Pfeiffer está con Manny al rado con Manny River al lado y con la Elvira detrás y es una gilipollez pero empieza se pelea con la novia y le dice al final no es broma es broma y luego se pelea con el colega y el colega se pide y dice es un gilipollas y se queda él diciendo who fucking put this thing together me who fucking put this shit me who fucking done it me vale pues ese a veces es mi momento prepotente o sea tú tienes momentos en los que te has portado como un gilipollas y encima no entiendes que la gente se aparte no ha habido momentos porque eso es lo que es Tony Montana mmm no así no trata mal a la gente pero luego se cabrea no tío yo lo que veo en eso y es una es una mala prepotencia que estoy trabajando vale pero o sea siento que esto no es esto no es esto que voy a decir es de mi terapeuta o sea veo que te ha impactado mucho que te está que te está sí tío que te está ayudando mucho a ver a veces a veces lo que me parece es que siento y es una cosa que yo por ejemplo con la prepotencia dices sí con la prepotencia la prepotencia es yo por ejemplo mantengo muchas conversaciones con mi manager sobre esto me parece que en me parece que hay un ruido raro no sé qué será es el aire acondicionado se ha vuelto loco o sea lo que me parece como a un canuto el cabrón eh me parece como que o sea es la verdad es erróneo pero simplemente mi prepotencia viene mi errónea de que hay veces que siento que yo soy kit keo ¿no? entonces como que muchas cosas dependen de mí sí no pero yo no creo que eso a veces sea equivocado sino que yo creo que alguna persona lo ha petado otras personas dependen de él y no al revés y esto no es prepotencia yo creo que esto es un poco la realidad otra cosa es que tú aproveches eso para tratar mal a la gente para no aprovecharte de ellos pero que es verdad que tú por ejemplo eres el artista de todo tu círculo íntimo de artistas que lo ha petado más y que donde tú vayas seguramente irán ellos y si tú caes la cosa va a ir mal es una realidad pero no aproveches eso para ser un gilipollas para ser prepotente ahí es donde hay el fallo pero es verdad vale lo que yo he sentido a veces es como que mmm yo me he sentido a veces como que mi prepotencia no es de creerme mejor mi prepotencia es de inflexibilidad ya y entonces es como que ha habido muchas veces en las que yo he sentido como que por ser el por ser la punta de la lanza todo será como tú quieras no simplemente o sea por ser la punta de la lanza eh yo tengo que aguantar más golpes o sufrir más cosas o darme más es que no o sea joder man es que está esto que te voy a decir es es erróneo vamos a partir de que es erróneo vale pero dentro de que es erróneo simplemente me ha gustado o sea ha habido momentos mhm en los que he querido que la gente se sintiese como me siento yo mmm que entendieran vale te lo pongo de otra forma te lo pongo de otra forma te lo pongo de otra forma vale imagínate que tú eres Jordiu entonces tú tienes tu trabajo ya has llegado a donde has llegado tienes este podcast y tienes lo tuyo vale si soy yo es que imagina vale vale a ver si puede ser yo vale soy yo ya lo tengo vale vale pero no te lo digo a malas vale entonces tú imagínate que de 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 indiferentemente si lo cual no es completamente no es completamente justo porque cada uno hace lo que puede y cada uno tiene lo que puede efectivamente no pero digamos que de tu éxito de tu esfuerzo hay otros que han ganado algo es que es muy difícil pero eso es así pero es que es muy difícil pero porque porque me siento mal explicando no pero eso es un fallo que estás teniendo o sea realmente eso es así vamos a aceptarlo cuando una persona lo peta su círculo cercano si tiene una cosa parecida hermano yo trabajo igual que todo mira te digo que me te digo cual es mi prepotencia de verdad cual todos vais a mamar de esto todos vais a llorar de esto cuando hablas llorar a que te refieres pues ese es el problema que yo quiero que lo que yo le doy a todo el mundo si la gente lo sufra igual que yo pero es erróneo porque yo soy el que lo trabaja o sea es como esperar que un padre de familia valore es como esperar es que un padre de familia valore que todo su círculo valore todo lo que llora para llegar ahí o sea como un padre de familia nunca va a llegar porque la hija siempre va a tener una queja o sea me entiendo de decir va a haber una hija que diga es que no me gusta el móvil rosa y el padre lo que quiere es que vea lo que ha costado para llegar al móvil rosa y el padre acaba de venir a trabajar que le han pegado una bronca al jefe de la hostia vale o a lo mejor yo estoy currando por ahí estoy en el extranjero que llevo cuatro días sin dormir ¿me entiendes? y alguien de mi casa viene a buscarme problemas por por una movida por una tontería y yo digo bro estoy trabajando me estás buscando un problema y el día que yo deje de hacer lo que tengo que hacer todo esto de aquí se pira esa es mi prepotencia que a veces es errónea pero es ese momento de Tony Montana de sí sí todos os quejáis pero yo lo he montado todo pero tú te estás empolvando la nariz porque tienes un sitio para empolvarte la nariz Elvira ¿no? ¿eres cocainómana? sí porque estoy yo porque yo te lo he dado y mi colega Manny está al lado de mí con su casa sí porque yo tuve los cojones de decirle al tipo al principio no quiero 500 por una movida de coca quiero 2000 porque yo era el que mientras estaban cortándole la cabeza al otro chaval mientras el Manny Rivera estaba vacilando con las tías era yo el que estaba atado a esa mierda entonces ahora que me vienes con tus gilipolleces de falta de preocupación porque todo esto está montado porque si estuvieses en la puta calle no tendrías tiempo de venir a buscarme problemas tendrías que estar trabajando y con esto es todo mi círculo y es erróneo porque yo me he hecho lo mío y yo no tendría que estar esperando que la gente de lo que yo he dado porque yo no he dado todo esto para que la gente le den contra y también hay otra no lo he hecho para esto es mi problema el que se embolsa toda la cantidad eres tú el que vive en una mansión de cuatro plantas era Tony Montana Manny vivía en una casa al lado pero vivía en una casa no tenía 50 anillos de oro equilicuado nosotros hemos triunfado y tenemos la recompensa que tenemos nuestros amigos o gente vive muy bien o vive bien o lo que sea pero más humildes el problema es cuando el problema es cuando cuando equiparas el problema es cuando me afecta a mí eso se ha reflejado entonces en canciones es un poco esa rabia quizá esa prepotencia esa mira por ejemplo Dragukeo Dragukeo de donde nace nace de alguna historia en concreto todo esto que te digo son porque estamos hablando de la prepotencia en momentos en los que a lo mejor tú lo has notado lo he notado como o por ejemplo hay una cosa en la que me salta mucho la prepotencia es por ejemplo imagínate que yo llego el sábado de un concierto y estoy súper reventado vuelto a repetir esto no es correcto es como tú lo vives estoy trabajando en ello y te lo estoy diciendo porque te estoy expresando mis puntos que no molan de prepotencia pero no es correcto imagínate que yo llego el sábado llego de imagínate hoy me he venido aquí pero hoy es chill imagínate que me vengo de una gira de Málaga ahora estoy en Málaga pero es que vienes de Chile vienes de Chile imagínate que vengo de Chile vale es que es una situación que no es es que no es bro es que yo me da cuenta ojo y esto lo voy a decir chavales hay una cosa que quiero que sepáis ser el jefe ser el bose no es lo que te dicen las películas no el jefe no es Tony Montana Tony Montana acaba muerto el jefe por desgracia jefe cabecilla padre de familia es el que más pringa esa es la realidad absoluta es el que agacha la cabeza y recibe collejas y es una cosa que he aprendido es así es así y le cuesta mucho a la gente el jefe tíos no es el que hace lo que le da la gana normalmente el que hace lo que le da la gana es el que está que hace lo que le da la gana que no llega la gana el que no tiene presión el jefe y esto es una cosa que que yo se la debo mucho a patrón a mi manager manager es una persona que que cuida de mucha gente y es una persona que no se queja trabaja trabaja y ya está bro el que más recibe collejas no son reales si pero bueno no es fácil aguantar a veces bro te das cuenta cuando estás arriba porque comparamos porque claro yo soy kit keo él es el que lleva kit keo hay dos en el momento en que falle uno se va y estos últimos años que me da cuenta el jefe al jefe viene a todo el mundo a quejársele claro al jefe vienen todos los problemas no vienen a ti al jefe al jefe al jefe al que pringo soy yo pero el que al que lo pringo yo es él claro claro o sea me entiendo y los marrones se los comerá él justo o sea yo soy la cabecilla tú eres el artista a mí me pringa todo el mundo y cuando yo tengo pringasas a quien pringo claro y a él quien y él a quien va a pringarle ya está se lo come igual que yo me lo como la mía el jefe no es el que hace lo que le da la gana no bro el jefe es el que tiene el que más tiene que agachar cabeza para que todo vaya bien para que todo vaya bien para que y es así bro este se queja tiene que resolver este tiene inconformidad ese es el problema y eso es un problema que a mí me ha costado mucho con esta madurez y con estos años llevar a entonces mi mi pequeña prepotencia a veces lo cual está erróneo porque cuando tú eres un buen líder o un buen jefe es cuando lo haces por amor y por eso yo bro te lo juro la gente te respeta bro no 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 por eso respeto yo tanto a mi manager lo quiero tanto porque bro yo es lo que yo veo que yo sé llevar de una forma veo en proyección a como me gustaría llevarlo y como debería ser y a mí me flipa que es lo que lo que te ha llevado a con todo esto que estás diciendo prepotencia mala gestión que es lo que te ha llevado a terapia pues lo que me ha llevado a terapia cuando ha sido el punto de inflexión de decir necesito ayuda profesional porque yo ahora estoy intentado ser porque yo ahora estoy intentado ser pado a queoma cuando te has dado cuenta que necesitabas que ha sido cual ha sido el momento que ha pasado algo ha pasado te digo que pasa si algo ha pasado seguro mira yo te voy a decir lo que pasa y te vas a decir wow a ti te parece que tú a ti te parece que tú siendo Jordi igual no bueno aparte de o sea públicamente ¿vale? el personaje público ¿tú crees que has aprendido más? mira bro yo siento y por eso me gusta mucho estar en pareja que cuando estás en pareja es cuando realmente te quitas eso ¿por qué? si yo estoy soltero ahora sin amigos y sin mi círculo de estos chavales que te digo de toda la vida ¿a mí quién me va a decir que algo está mal? todo el mundo es un yes man o sea yo me voy ahora de fiesta mi prepotencia si tratas mal a la gente mi egocentrismo mi tal ¿quién me va a decir a mí que está mal eso? nadie yo podría ir siendo un subnormal toda mi puta vida que la gente nada más que me va a decir la gente que te quiere de verdad es la que te va a decir eres un tonto a las tres anda espabila claro esta chica que yo tuve al principio yo tuve una relación antes de ser famoso luego me quedé soltero luego estuve tres años de hecho te conocí en esa época justo que hacía poquísimo que era rollo tóxico yo estaba loquito yo estaba fatal fue justo en ese momento fue cuando te vuelves a coger cuando vuelves a estar en el amor cuando vuelves a tal ¿por qué? y yo soy Pado Akeoma dentro de mi casa con mis amigos de toda la vida o sea en el círculo y cuando salgo a la calle soy el puto Kid entonces está todo bien me vuelvo el personaje la prepotencia si salgo de fiesta salgo de fiesta y cuando llego a mi casa soy yo afuera estoy de fiesta adentro estoy viendo Naruto y soy yo vale 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 claro es cuando tienes una pareja con la que vives todos los días con la que te das cuenta de de que hay cosas que no están bien ahí te das cuenta tú ahí te das cuenta de que hay muchas cosas de las que nadie te ha dicho yes de que te decían yes men que dice esto no está bien te lo dijo ella no te das cuenta tú tío tú mismo y no me lo ha dicho y no me lo ha dicho una persona yo me he dado cuenta que la persona a la que yo amo y cuando yo amo es quien amo a mi pareja amo a mi mamá y amo a mis amigos porque ya brothers llevando 6 años siendo kit keo y teniendo 26 años que soy demasiado joven ya me he dado cuenta que es muy difícil que el resto me vea de otra forma o sea es muy difícil puede pasar si puede pasar pero me refiero a entonces yo me he dado cuenta todo esto de la psicología y todo esto fue porque yo estuve o sea yo empecé una carrera con una persona los puntos el punto fuerte de mi de mi de mi carrera fue este punto en el que yo estaba solo era un niño bro yo era paduaqueoma paduaqueoma a paduaqueoma le rompieron el corazón entonces paduaqueoma se tiró dos años en los que se había quedado en los que se sentía roto cuando más cuando más le pedía a la gente que era ese kit keo yo era digamos cuando cuando tú cuando tú me conociste era cuanto más sensible como persona humana fuera de toda la media como persona humana eras muy sensible era muy sensible porque aún no había conseguido hacer este tenemos una profesión tenemos un tal pero aquí ahí era un ahí era un pintor que de repente lo paran por la calle o sea y era cuanto más gente tenía encima entonces claro todo esto me hizo generar a un niño de 20-21 años con unas cosas que llegó hasta un punto ¿no? 20 21 22 23 24 sí entonces claro te crías con eso eso se enquista eso se enquista bro y además el problema es que parece una tontería pero habíamos hablado antes de esta gente que que se que se pegó con 26 pero si yo me hubiese pegado ahora con 26 tendría la cabeza de otra forma muy diferente a los putos 19 eres un crío es un puto crío es un puto crío es un puto crío o sea claro que a los 26 Rosalía se pega y lo tiene todo claro claro y a los 25 claro a los 25 a los 26 pero si es que a los 26 la gente tiene hijos mi pareja tiene una hija tiene 24 me entiendo que te quiero decir en plan que no que claro que a los 26 27 pues si casi pasas a los 30 si no estás formado o no estás como para empezar algo pues ya tienes un problema pero no es muy diferente te lo aseguro que es muy diferente de los 26 a los 21 tío que llegó hace nada y dijiste me lo tengo que quitar ya pues tío pues yo creo que yo creo que que todas las inseguridades que tiene un niño las llevabas a una yo claro tío todas las tío todas las inseguridades que tiene un chiquillo yo los chiquillos y lo veo a los chiquillos ahora los chiquillos con 20 19 20 21 22 con las chavalas con su físico con quien quieren hacer con su cuerpo con con todo con todo con las ambiciones con todo con lo que quieren ser de mayores vale yo a los 19 todo eso se se puso encima toda mi carrera entonces yo empecé a trabajar en kit keo pero no trabajé en padua queoma seguía siendo el niño inseguro pero claro yes men yes men entonces cómo llevase yo cómo llevase yo malamente mis inseguridades sin trabajar no será todo un yes men qué quiere decir que durante esas durante esos tres años que podría haber trabajado en hacerme una persona que se siente seguro de sí mismo para luego hablar con una chica y poder sentirme una persona tal era un puto niño con 19 años famoso y pegadísimo pues qué voy a hacer pues si me fieste y culear todo lo que puedo culear durante tres años y conocer a 300 mujeres de esa forma no me ha servido para nada para el día que conozco a una mujer con la que quiero hacer algo diferente me sirva de algo entonces que me planteé me planteé con 24 25 años siendo la hostia de Kid Keo y un crío y un crío y un puto crío yo me doy cuenta porque yo me doy cuenta pero yo soy mi propia persona y el problema yo me he dado cuenta bro yo me he dado cuenta desde los 20-21 años pero bro yo hoy estoy aquí mañana estoy en Chile pasa estoy en México pasa estoy en tal y tengo que dormir y comer es muy heavy tío es muy heavy yo no tenía tiempo de llevar todo esto que me he dado cuenta a los 26 de lo que me pasaba a los 22 cuando te conocí a ti es que cuando te conocí a ti el brother era demasiado rápido si no estabas en pleno show lollipop es que bro es que bro es que bro que me acuerdo incluso que se te cayó algún festival porque era ese momento de pero Jordi tío que os satanás pero Jordi cuando nos conocimos tu que edad tenías no yo tenía ya 30 tenías 30 pero tenías 30 y tu estabas pasando tu momento de mierda tú imagínate yo con 20 tío tú estabas pasando tu momento de mierda que era el mismo que el mío y que a los dos nos afectó claro pero ahora yo tenía yo era un puto niño pero te ayuda yo creo que estas cosas tú tenías 30 años y tuve 26 no se puede comparar tú imagínate yo estaba ya con otra estructura mental dentro de las paranoias que te podía causar no 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 es otro mundo es otro mundo el mes o la semana es otro mundo que estuvieron metiéndote caña a ti es otro mundo tú salías de fiesta o salías a un bar y no sentías como que la que te iba a hablar te iba con esa connotación como que te iba a pillar por la esquina no 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 yo me montí en una paranoia con 20 años tío que pues joder hermano si he logrado salir de ella o empezar a darme cuenta total los 24 25 26 pues hermano lo siento mucho tío pero es que brother tú tenías 30 años claro tío yo tenía 20 hermano es que yo lo hice como pude o sea yo a día de hoy me preguntas por cosas que yo digo tío es que como como es que tal es que hay cosas de las que me doy cuenta ahora claro pero te das cuenta o sea y canciones que yo digo brother esto cuatro años después me he dado cuenta de que no era por lo que yo pensaba y era por lo otro o o momento bro o o sea el 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 aprender a diferenciar eh o sea pues la última la última charla que yo tuve con mi psicóloga es por qué no me gusta salir de fiesta tío no te gusta a mí no me gusta salir de fiesta porque yo tío cuando estoy en mi casa yo estoy en mis amigos y mi día diario círculo es padua queoma o sea yo me bajo a mí y me levanto por la mañana y digo alberto que haces no estoy en mi casa vale te recojo el videoclip de mamá el chaval al que le saludo el primero ese es alberto amigo tuyo de toda la vida toda la vida fíjate fíjate si es jodido eso claro yo soy padua queoma pero es que tu personaje te ha comido tanto que para ti no ir de fiesta o que no te gusta ir de fiesta tiene que ser un problema ¿cuánta gente no le gusta ir de fiesta? mmm a un montón o sea para mí pero que se espera la gente de ti o sea la gente que espera para que tu entiendas es que el día que yo o sea si yo llevo que seas un fiestero no si yo llevo todo el día como padua queoma pero es lo que la gente espera de ti imagínate que yo yo tengo un día malo hoy yo tengo un día de bajón hoy hoy tengo un día de bajón tengo un día en el que me siento sensible en el que me siento mal si yo llamo a mi amigo alberto que te afectan las cosas y le digo brother hoy mira bro estoy estoy mal estoy mal yo con mis amigos es una cosa que puedo hacer y es que yo le llamo y le digo estoy mal y él con mi amigo me dice pero eso es bonito recógeme ya vamos nos fumamos dos petillas nos bebamos dos cervezas nos vamos a la playa yo soy Kid Keo imaginémonos que llegan las 11 de la noche yo estoy con mi bajona y me dice mi chica o me dice el de enfrente tío ¿te quieres salir de fiesta? es que es que la fiesta es de Kid Keo ¿sabes lo que te quiero decir? es que cuando yo salgo a ese sitio público aunque yo esté con mi novia y con mi amigo y con el otro siendo padua queoma ese ambiente es el ambiente de Kid Keo a día de hoy estoy aprendiendo a por qué yo me he sentido por qué yo me siento bien durante todo el día por la calle pero justo de 11 a 3 de repente me empieza a entrar una intranquilidad en el cuerpo ¿qué prefieres por eso? quedarte un viernes por la noche viendo Naruto salir de fiesta es que depende depende del día ¿no? es que depende la movida es que yo me he dado cuenta de que hay cientos puntos en mi vida en los que es Kid Keo o sea yo puedo querer salir contigo hoy y nos lo pasaríamos de puta madre pero la gente estaría viendo a Kid Keo y a Jordi Wilde no estaría viendo a Padua queoma y a Forge no tengas ninguna duda no tengas ninguna duda no tengas ninguna duda ¿qué pasa? que si tú y yo salimos ahora no tengas ninguna duda si tú y yo salimos ahora a Destroyer esta noche salimos a Destroyer yo esta noche me pongo modo Kid Keo o sea yo y yo Jordi Wilde claro que es el ego la prepotencia el venite aquí y es otro rollo si o no pero porque es que es lo que pero porque tú brother y si quieres que seamos Jorge y Padua nos vamos a China que no nos conozcan ni su puta madre y a las 4 de la mañana estamos en una esquina borrachos tú y yo tiraos así y nos hemos pasado seguramente mejor y nos hemos pasado de puta madre y te digo quién y te digo quién es Padua Keoma claro el problema es cuando yo estoy con mi chica y mi amigo y aquí en este círculo es Padua Keoma pero todo esto es Kid Keo si porque porque yo a día de hoy a lo mejor llevo todo el día en bajón y lo que quiero es desahogarme y beberme dos copas con mi amigo y mi novia con Padua pero cuando me voy a esa discoteca es Kid Keo todo esto brother han sido muchos años de entenderlo yo a día de hoy lo entiendo y el día que estoy mal digo mira tío es que no me apetece hoy no toca hoy no toca tío porque hoy no me veo con la predisposición de que Kid Keo esté aguantando a esta gente de buena onda ¿qué va a pasar? va a pasar que va a llegar al sitio de fiesta me va a beber dos copas y cuando el típico tonto le diga algo a mi chica voy a rebotar como Padua Keoma no como Kid Keo y todo eso ha sido hasta yo entenderlo y entender que no me tenía que al principio no entendía porque claro a lo mejor mañana salimos de fiesta y me apetece pegarme y es muy divertido y es una noche brutal y soy yo y soy yo y es el destroyer también depende del ambiente en que te muevas claro yo salí en dos discotecas diferente la típica de gente joven y he tenido que huir a la media hora porque si no mataba a alguien pero es que es lo que hablábamos pero es que es lo que hablábamos de la niña y hasta las 5 o 6 pero es que es lo que hablábamos de la chavala que se monta su personaje para salir de fiesta pero que no existe un personaje establecido o sea va variando claro yo lo puedo ir variando o sea yo soy una tipa que en verdad en mi casa soy supersensible ¿no? pero mañana estoy desacatada y estoy y soy la reina y soy la reina y me voy a la discoteca y me pongo a perrear y a tuerquear y ese día me apetece pero esa acción no condiciona una acción diaria entonces si mañana me apetece ser la reina introvertida que hoy no bailo nadie me juzga el problema es que cuando tú lo preestableces y lo pones como kit que o lo pones como tal conforme tú sales tú tienes que mover el culo te guste o no claro porque hay días que a lo mejor Cardi B no quiere ser Cardi B quiere ser yo que sé como se llamará sí Antonia es que molaría que se llamara Antonia y le apetece y le apetece y le apetece bro otra cosa tío pero ese momento no puedes en público estamos hablando de la presión ahora mismo como muy personal redes sociales que son para ti ha ido cambiando actualmente me frustro para ti son nocivas sí han hecho daño antes has dicho que has estado no sé cuánto rato para subir un stories y no lo has hecho sí es decir te afecta mentalmente esa es la realidad sí te cuesta o sea que no es algo sí o sea por qué la gente no tan porque al final por qué pasa eso por la reacción de la gente por qué crees que la gente por redes sociales es tan agresiva tan dañina a veces o sea a mí me parece yo creo que ahora tenemos un problema muy grande muy grande y son estos dos años de coronavirus por qué por qué mira yo toda esta yo pienso mucho yo toda esta relación la hice porque yo vi un tiktok tío de una chavala que ponía asco de vida tengo casi 18 años y voy a ver mi primer concierto no o sea bro la la lo que decía el tiktok básicamente era soy una niña que me pilló la cuarentena con 14-15 años ah lo vi y la primera vez que voy a salir de fiesta tengo 18 hay un grupo de adolescentes que los años locos que con 15-16 me voy a ver off spring y tal los comas etílicos y las y los amarillos de los petas bueno los comas etílicos es nuestra idea a mí no me ha dado nunca un coma etílico ¿vale? porque yo no soy bebedor nunca pero en Londres te pilló una loco que Alex y yo tuvimos que estar no las cosas te harás cogiéndote de la borrachera ¿sí? y del vómito loco ¿sí? no me acuerdo de eso si en el pub ese británico que empezamos a beber vale es que el alcohol no me sienta bien yo no bebo o sea las dos comas pero no bebo de normal de normal no bebo no soy muy alcohólico no fue muy divertido esa época ese viaje fue muy divertido ¿te digo que me pasó? sí sí lo sé ¿te acuerdas el chaval que vino desde la otra punta de Londres que era amigo mío que me trajo un cosito así con marihuana? sí bro el pavo vino desde la otra punta es cocinero shout out pa' él porque aún hablo con él pero no me acuerdo de su nombre ahora en instagram pero aún hablo con él era un máquina bro vendía chándales, vendía de todo yo llegué a Londres brother ese pavo me dio una marihuana que yo llegué al hotel a esperaros y fue bro o sea yo estaba en el hotel abrí la puerta tal hice así y bro eso empezó a hacer así empecé a hacer así me acosté bro cuando me desperté me desperté yo todo solo veía tus historias veía las otras ya ya ¿dónde cojones está tío? y yo no y me habéis tocado el tele bro pues eso tú a mí me pegaban yo de pequeño que fue lo de fast and furious sí 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 yo el alcohol el alcohol me sienta fatal yo no bebo mucho a día de hoy mi única mi único vicio tal es la marihuana ¿qué es para ti la marihuana? equilibrio ¿no te da miedo? porque al final deja de ser una droga con cosas nocivas o sea hay mucho debate con el tema de la marihuana no tío o sea me he dado cuenta de una cosa para mí la marihuana lo único que pasa con la marihuana es que no te puedes escapar de cómo te sientes ¿te consideras adicto a la marihuana? totalmente ¿y no te da miedo ser adicto a una sustancia? no y te voy a decir por qué yo hace dos años un año un día tuve una conversación con mi madre y le dije mira mamá o sea mi madre o sea antes quiero saber que mi madre todo lo que yo he hecho mi madre lo sabe eso es fantástico mis padres igual todo o sea todo todo bro hubo una vez hubo una vez que mi madre me miró a los ojos y me dijo ¿tú alguna vez has puesto los conos alguna vez tus chavalas? y yo he dicho no y me dice te creo ¿sabes por qué? porque me lo hubieses dicho claro así todo 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 lo que os penséis que pueda haber hecho mi madre lo sabe todo bro y tío yo un día cogí a mi madre y le dije mira mamá me pasa una cosa y es que tengo 25 años soy quien soy mi vida es complicada todo lo que tenga lo mío a los 25 años me he dado cuenta de que he conseguido o sea digamos que he conseguido tener un equilibrio y llevar una vida normal pero con el uso de la marihuana es decir no puedes dejar de es decir he conseguido llevar mi vida pero fumando y cuando no fumo se me descuadran las cosas ¿qué te dijo tu madre? mi madre me dijo ¿te puedo decir una cosa? me dice que todo el mundo necesita colocarse de algo para vivir me dice el que no se droga de marihuana se tira 4 horas en el gimnasio y el que no se tira en el gimnasio cuando termina el trabajo no le puede faltar su cerveza en el bar y te digo una cosa en mi barrio se han suicidado 4 y era porque le faltaba la cerveza al bar y es de verdad ¿eh? no te estoy mintiendo en mi barrio hay un tío que se tiró ¿qué barrio es? pues de ahí de Benalúa Alipar tampoco quiero especificar por Alicante ¿no? a lo que me refiero es que en coronavirus cuando nos encerraron a todos hubo ciertas personas a las que su equilibrio que no es fumarse yo me fumo 3 porros al día nomás ahí está o sea yo no estoy todos los días ahí con 24 porros es lo que hemos hablado antes un tío no lleva 6 años aquí con una vida loca con una vida loca y eso es una puta realidad por mucho que hemos hecho fiestas brutales sí un día una semana nadie se mantiene en el éxito siendo un anárquico es que no se puede es imposible no tío y tú se lo puedes preguntar a cualquiera de mi gente cualquiera de tal es imposible el chaval de 15, 16, 17, 18 años es imposible un mal triple de petas que yo yo cuando me hace falta voy poco a poco tú haces un mantenimiento yo hago un mantenimiento que es lo que yo le dije a mi madre le dije yo a día de hoy cuando haya un problema cuando haya bueno yo le doy un calito y yo he sabido llevarlo me dice pero a día de hoy por ejemplo si tú me quitas eso se me desestabiliza el día y me dijo a mi madre pero es que hay un tío al que si le quitas el gimnasio o sea cuando el coronavirus que se cerran los gimnasios había personas que se volvían igual de locas que tú y no era por por mono de THC era por mono de levantar pesas es que había un tema de es un tema de equilibrio de rutinas de rutina me dice es que había un tío que estaba 10 horas trabajando en la obra y el cabrón necesitaba terminar bajarse al bar verse el partido y hacerse dos copas me dice la mitad de tíos que han acabado tirándose por la ventana o pegándose o con violencia de género pero en el coronavirus le faltaban dos copas en su bar me dice por tanto mi tío me dijo mi madre pues me dice si tuvieses un problema real que es una persona que te falta de comer te falta de tus funciones básicas te falta de hacer o que eres un yonki o que eres un yonki bestia de cocaína de heroína bro bro escucha la última canción que digo digo como yo ni di bro o sea yonki es el no funcional vagabundo es el no funcional mal es el no funcional en esta industria o sea cuantos empresarios hay que se drogan el triple que yo y no se drogan de marihuana que yo soy marihuanero pero cuantos hay coqueros casi todos y todo chill porque son funcionales porque saben hacerlo bien porque son funcionales no hay problema hay mucho tabuca en la droga claro que si cuando la usa no me atrevería a decir porcentajes pero de gente de pasta cocaína gente de pasta y hablamos de trabajos por cocaína o sea es decir soy empresario porque me meto una roya antes de cerrar un negocio que no lo estoy diciendo a malas no pero no no al revés es una realidad que a lo mejor se tendría que hablar más que no pasa nada o sea johnny deep lo está hablando ahora todo bien porque el pavo lo dice nadie lo juzga porque él no es y es un actor de éxito y está todo bien y acaba de demostrar que por más que se haga rayas puede estar tranquilo que no condiciona por eso te he dicho antes que un artista había que separarlo pero cuando una persona no es lo que dice ser lo que es eso había un niño que lo dijo dijo es que porque un niño o sea un chaval que vi yo que le callaba la boca a su maestra dijo dijo por el tema del feminismo dijo para ser machista hay que hacer unas cosas igual que para ser feminista hay que hacer unas cosas porque yo diga que soy feminista no lo soy y porque tú me digas que yo soy machista no lo soy de la misma forma que si yo llego ahora aquí y te digo públicamente o sea yo puedo llegar aquí a tu a tu podcast y decir hola soy Kid Keo y soy del ISIS no me convierte en eso o sea te lo puedo decir de lo que te convierte es haber estado en un atentado es hacerlo o sea yo te puedo venir aquí y decirte bro soy de la ETA y del ISIS que si me vuelvo a mi casa y me hago una tortilla a la francesa lo que soy es tortillero francesero porque yo te diga ahora que soy de TARRA o que soy del ISIS no me convierte en ello por tanto que me convierta en ello es una acción de la misma forma que lo que estábamos hablando antes de las dos amigas que tenía y las dos amigas he hablado de estas amigas que se hacían respetar estas amigas que se hacen respetar tienen un novio que las respetan pero no lo van publicando por Instagram estas dos chavales están todos los días en la primera fila de las manifestaciones están todos los días en su Instagram subiendo fotos con su con el fondo morado y lo que le pasa es que tienen una novia un novio que no lo respeta y lo que tiene es una relación de mierda a la otra por tanto por más que tú digas que eres algo no lo eres hasta que no lo hagas las redes a veces son una compensación una forma de compensar tus faltas en la vida por eso es por lo que yo he dicho se puede separar en todos los sentidos se puede separar al artista de la obra el ladrón está robando y el violador está violando no está haciendo música es decir Kit Keo hizo Draco Keo y Lollipop vale vale entonces es tu 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 capacidad la que tiene de coger meterse en podcasts como este meterse en otras cosas meterse en movidas meterse en cosas y decir a ver a este chaval lo están poniendo a parir pero este chaval no tiene ningún problema este chaval no ha hecho nada fuera de lo que dice este chaval no ha hecho nada vale a ver Arkeli Arkeli tiene tres canciones que no dicen una mierda pero como es el super quien es que es como es teniendo en cuenta de que también te digo una cosa y te digo otra cosa yo no tengo a 26 años que tengo ningún problema judicial cuantos chavales y chavalas hay menores de 25 con relaciones que han tenido tóxicas con movidas que han tenido que tienen órdenes de alejamiento que tienen movidas y no son violas juicios peleas órdenes de alejamiento algo muy tóxico de todo o sea hay el 50% de las chavalas que no están en redes sociales y el 50% de los chavales han tenido movidas que no tiene y que no los convierte en ninguna persona no sé yo tengo un amigo mío que tiene una chavala que era súper tóxica que la chavala le metió un cabezazo en la cabeza en la cabeza y un día el chaval le metió otro cabezazo y le hicieron una orden de alejamiento con 15 años y el chaval no es ni y la chavala no es ninguna violadora ni el chaval es ningún violador tenían 15 años un momento de locura tenían 15 años estaban en el instituto eran dos chavales que no sabían controlar su su ira su ira y se metieron un cabezazo que pasó eso que pasó eso viene el chaval la chavala ya está no son por tanto hay que tener un poco de que una reacción agresiva un día no es ser un o una mano esto lo estoy hablando yo por lo que estábamos hablando antes del chaval ese de allí del de de Chávez y mire de cosas pero por encima de todo yo no tengo yo no tengo ningún problema pero quiero decir hay chavales fuera que han tenido errores hay gente que ha entrado a la cárcel por robar 3 años y que no son malas personas claro que no hay gente que ha tenido mala suerte en la vida y que no son malas personas hay gente que ha matado por formar parte de bandas por estar en un ambiente de violencia o me ha matado porque le iban a matar y no son malas personas no no me parece que tendría que hay reinserción en la vida no todos los casos hay gente que no pero hay reinserción en la vida pero por eso es por lo que tú me dices se debería de 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 separar a bueno un Arkeli no hay reinserción posible pero es que mira aun separando mira te voy a contestar la pregunta a un Bill Cosby se debería de se debería de separar a la obra de la persona sí hermano se debería de separar a la obra de la persona completamente pero como sea la persona que cuente o sea pero a veces no se sabe eso y no se sabe hasta muchos años después Arkeli estuvo toda su puta carrera siendo una buena persona se ha descubierto ya en un momento lejano de su carrera ¿no? a principio Arkeli bueno otro más ¿no? otro arami más artista arami más o Bill Cosby Bill Cosby cómico durante toda su vida hasta que al final hay las acusaciones hay veces que es que bro ahí ya bro que cuesta ¿eh? separar ahí ya no te puedo decir cuesta ¿eh? ahí yo ya no te puedo decir ahí yo ya no te puedo decir yo lo que te puedo decir es que soy una persona que fuera de de toda la parafernalia y de todas las críticas soy una persona a la que en mi vida real he intentado no hacerle daño a nadie siempre he respetado a todas las personas y lo sé y a las mujeres y todo como ha sido y que cuando tú me haces esta pregunta o me pones o me pones o me pones o sea si yo yo trato a todo el mundo con respeto bro y también te digo que el día que me falten al respeto me da igual si es hombre o mujer pero tampoco le he partido tampoco le he partido la cara a ningún tío ¿eh? o sea nunca te has peleado a veces pero no soy un tío físicamente no soy un tío ni que se parta la cara ni con tíos o sea no soy violento de ninguna de las dos formas o sea no soy un tío que va por ahí achantándose de tíos para luego zurrar no 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 yo no me meto con nadie bro entonces yo desde mi punto de vista en el que yo he hecho dos canciones y vale con 19 años puede ser que salís en redes sociales rebotado a decir vale pero es un niño vale entonces en mi experiencia yo te digo joder hermano se debería de separar a la persona del artista porque tú puedes escuchar mis canciones y el día que tú a mí me conoces como persona a lo mejor mis canciones ya las ves de otra forma que la pasa a mucha gente he visto muchas mujeres y de 30 y mayores y con hijos que les encanta Lollipop y les encanta Drakukio Drakukio porque ellas mismas lo ven como una reivindicación de que os den por culo a todas y a todos Drakukio cuéntame la razón detrás de ella es un cachondeo puro y ya está mira yo la verdad es que yo la razón la he ido averiguando con el tiempo ¿por qué? porque normalmente lo que ha pasado muchas veces es que yo he hecho una canción como puede ser Drakukio como puede ser Lollipop como puede ser Melasuda como puede ser Trap Life y yo la he hecho visceral o sea ni yo estaba pensando en todo lo que estaba pensando cuando la estaba haciendo ¿qué pasa? claro yo saco estas canciones y estas canciones reciben una crítica reciben muchísimo pensamiento o sea les dan más bola entonces... mucho bombo mucho bombo y claro Drakukio es una canción que tiene bombos después de 4 o 5 años 100 millones de visitas en Youtube Lollipop y además aparte de eso siguen haciendo remixes en TikTok es una canción como antemporal yo me siento un poquito como Charlie Sin tío las canciones estas que hacía sí el de dos hombres y medio que hacía canciones para niños pero luego esas canciones se reproducían años ¿no? ajá entonces claro tanta controversia durante tanto tiempo por una canción tan atenta tanta atención en ese tema ha hecho que hasta yo le de vueltas de coño que fue lo que me hizo a mí hacer eso porque claro uno hace la canción claro pero luego la gente empieza Dios lo que dice Dios lo que hace a sobre analizar ¿no? eres esto eres lo otro eres nada y llega un momento en el que hay tanta información que uno se empieza a pensar y dice joder tío claro uno coge y dice joder hermano de esta canción de repente soy un machista y un misógino y tal digo ¿en qué estaría pensando yo? yo mismo diciéndome ¿qué coño estaba pensando? ¿y has llegado a la conclusión? pues sí tío lo que he llegado a la conclusión es que fue para que tú te digas y aún pensándolo fue visceral yo siento yo siento que yo saqué Lollipop ¿no? que Lollipop no deja de ser una canción en la que yo sentía que todo me podía y lo mandaba todo a tomar por el culo porque si te das cuenta los versos de Lollipop no hablan de sexo o sea el estribillo dice chupa la puta apunta cuatro bájalo y chupa pero luego lo que lo que es la canción no habla de de tefollo de tefollo o sea la canción es yo si tengo cuatro babies no soy Mylumas yo soy heavy trap duro yo soy trap desde chico no es para la radio es para mover perico es como un fuck off brother es un fuck off a todos que os follen a todos ¿no? entonces claro yo hice un yo me sentía en un punto en el que yo me sentía pues como un niño así pequeño y que fue un momento de escuchar la canción y decir que os den por el culo a todos ¿no? saco el fuck off de este fuck off se crea toda una serie de críticas y opiniones sobre mí de de pues eso ¿no? justo fue la época de la manada fue la época de tal ¿no? estos años sacó Lollipop y se me pone pues de machista de misógino eso te retroalimenta de no 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 de machista de misógino de 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 todo esto cuando yo era una canción que estaba dándome energía a mí mismo o sea la canción era me la sudáis lo que digáis o me la sudan vuestras críticas sobre todo me la suda el cómo me estáis haciendo sentir o cómo me siento en este momento dentro de mi casa a la hora en la que estoy escribiendo esta canción ¿no? saco esta canción y de esta canción me ponéis me ponéis un un número de críticas y de de attachments los cuales yo no me siento así o sea machista misógino violador rararara tío yo eh sigo la canción ya me ha escrito dos meses en plan sigo siendo lo mismo no pero entonces se empieza a crear en mí esta este o sea básicamente a ver cómo te lo puedo explicar dracuqueo fue para mí el hecho de a mí me estaban llamando unas cosas que yo no me sentía eh identificado con ellas y me hacían sentir violento es decir eh a mí la gente me está insultando me está llamando machista misógino y todo esto porque yo he hecho una canción y están como culpándome o sea me están poniendo cuatro o cinco adjetivos me están poniendo cinco adjetivos que no son por una acción que yo he hecho ¿no? dracuqueo para mí fue la forma de reivindicarme porque yo inconscientemente y esto ha sido muchas cosas que yo he pensado después dracuqueo fue para mí en mi cabeza lo que pensé yo pensé mira yo no soy nada de esto que me estáis diciendo y todos vosotros me estáis llamando esto por una canción entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una canción en la que yo sé que me vas a seguir llamando todo esto pero no tiene nada de esto os voy a dar lo que queréis no para mí era una forma de de reírte si yo pego una canción como dracuqueo en la que digo dracuqueo el empalador la culeo un trasladador le meto el dedo pide forzabola calientos y un radiador que no dice absolutamente nada y la gente sigue criticándome de estas cosas yo me demuestro a mí mismo que no soy yo es la gente y eso a mí me sirvió o sea hacer una canción estúpida con letras yo soy yo quien tú me conoces Jordi y hago una canción en el que porque digo chupa la puta y ponte a cuatro y chúpala la gente da por hecho que yo voy diciéndole a las tías que me la chupen que la den y que den a cuatro y que lo pongan entonces a mí automáticamente una canción que no que la gente no sabe a qué me refiero con esa letra porque es altruista es chupala tú tú y tú te llamamos puta te llamamos puta a ti le llamamos a ella eres una puta pero no eres una puta por ser mujer no no puta como como pussi como maricón a mí me encanta decir la palabra maricón porque yo me criaba con colombianos y en colombianos ay marica es durísimo yo a día de hoy no puedo insultar con maricón porque la gente se va a pensar que yo me estoy metiendo con los homosexuales no pues si tú hubieses homosexual yo a ti no te insultaría con ese nombre claro porque sé que tiene algo despectivo que te puede ofender pero es cuando yo estoy con mis colegas o si me entiendo te voy a decir igual que digo hijo de puta y tu madre no es una puta y tú no te pones a tú no te vas a tu madre a pensarle a preguntarle que sí que se ejerció ajá porque es una palabra sí porque es una forma hecha es una expresión a mí me gusta la palabra ajá no me gusta discriminar a una persona por su orientación sexual y si un tío fuese gay yo jamás utilizaría esa palabra para insultarlo a ninguna persona a la que fuese gay utiliza esa palabra con esa orientación para insultarlo yo estoy por ahí y digo maricón no estoy refiriéndome a que te gusten los hombres it's like pussy eres un cobarde eres un lo que sea ¿me entiendes? ¿tú eres gay? no, no, no eso es aparte hermano yo te respeto con quien tú quieras acostar o quien tú quieras amar eso es libre hermano eso va aparte la palabra es un insulto ¿me entiendes lo que quiero decir? y del colombiano pues de esas mismas es lo que es lollipop lollipop yo estaba insultando y a la gente lo tomó de un lado entonces yo dije vale yo he dicho chupa la puta refiriéndome a una mujer ponte a cuatro socket lollipop lo que quieran ¿no? entonces las mujeres han sentido que yo se lo he dicho a ellas o chupa la puta bien traqueo se hizo yo vivía en Benidorm estaba con mi amigo Alcauza y yo pusieron la base mi amigo y yo cogimos y dijimos oye tío yo empecé y dije la peña o sea la o sea para que tú te des cuenta mi amigo y mi amigo mi amigo y yo sabíamos lo que la gente pensaba de nosotros ¿no? es una base juguetona ya es una base juguetona es una base juguetona es cómica es cómico pero fue fue un es fue un daros en vuestra hipocresía de mierda o sea es un vosotros habéis creado una campaña en contra de unas letras y yo en este nuevo tema de drakuqueo estoy obviando las letras ¿tú sabes lo que es drakuqueo? drakuqueo es una interpretación cien por cien porque si tú coges drakuqueo y la sacas drakuqueo el empalador que empalo la caliento soy un radiador ¿qué? ¿qué caliento? le meto el dedo dice por favor ¿qué? la canción no dice absolutamente nada lo que quiere decir que todas esas críticas no eran por el tipo de persona que era yo era por la connotación que me querían dar no era yo eran ellos esa fue mi demostración en drakuqueo drakuqueo para ti es una canción en doble sentido drakuqueo para mí es una demostración de que son sus cojones no los míos ¿por qué? ¿por qué? ¿qué digo? o sea tú tú todo el hilo de todas las que están de todas de estas dos amigas y estas dos amigas de estas dos todo el hilo de personas que en vez de reivindicarse realmente están odiando a un artista público o sea el ladrón está robando quieres evitar ladrón vete a la calle y al que esté robando lo pillas tú no tienes cojones de pillar al que están robando y lo que haces es irte a la media a la media a reivindicar es muy fácil ponerse en la primera pantalla decir porque tú no quieres solucionar tu problema o sea hay una hay una hay una un estrecho ligamiento entre la gente que se mira al espejo y está gorda y prefiere ir al gimnasio a solucionar su problema o la gente que se edita las fotos para seguir igual no es mi culpa que tú te edites las fotos para seguir igual el que está gordo y quiere hacer o sea el que no es no lo voy a decir así el que no se siente bien con su cuerpo sí con el tema que sea con el tema que sea estamos haciendo una sociedad débil en la que sobreprotegida estamos haciendo una sociedad en la que vende culparse a ti mismo y tus problemas hacen así ese es el problema esa fue la demostración de dracuqueo para mí vosotras me estáis criticando porque he dicho puta y he dicho chupala ok dracuqueo no dice nada más que lo que tú interpretes dentro de tus prejuicios que son tu mierda no la mía y es tu mayor hit ¿no? es mi mayor hit y mi mayor demostración de que el mundo hace así yo no tengo el problema ¿por qué? por eso mismo o sea yo soy el mismo cantante antes de ser antes de hacer lollipop no era nada claro hago una canción y me juzgas porque he dicho que me la chupes que te agaches y me la chupes Keo yo no sé si me la vas a chupar te vas a agachar o no pero queda muy poco tiempo porque te tienes que ir cojo la puta de oros ya porque esto daba para una hora más y media estamos en la rectísima final lo siento mucho me sabe hasta mal porque es que seguiría con el tema pero lo que vamos a hacer es volver un día a hacer 24 horas con Keo 18 de julio amigos y petas y petas 26 y alcohol ahí está ay si señor si no aquí se puede hacer de todo o sea aquí se puede hacer de todo no es porque yo no quiera aquí se puede hacer de todo si tú me escribes y me dices Keo te vienes un día bro que si vengo vendrás o no con pijama y con almohada si me dices 24 horas de directo me hago 24 horas de tweet me la voy a hacer y te digo la verdad solo me la salía contigo eh ahí está sí señor lo que es hablar sí señor no he tenido una ilusión yo en mi corazón ahora no 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 creo que yo me pongo me pongo amoroso y a lo mejor no se escapa nadie de aquí eh pero que no pasa nada hasta Nacho pilla eh Nacho ha pillado muchas veces ya si ha quitado nos hemos comido no 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 es camarlán si la tenemos aquí en Cataluña bueno a ver es que ya tengo varias pendientes pero vamos a ir mira una tiene pero tiene que ser muy rápida vale porque hay una que te quiero preguntar la última que es la que siempre pregunto última que es un tema paranormal pero eso la dejamos para la última si has tenido alguna experiencia si me dices que no pues no hay gente que dice no ninguna si he tenido alguna experiencia paranormal si algo que no entiendas mucho pero eso es lo final la última pues perfecto la última tiene que ser muy rápida vale tú te escribes tus letras todas todas que opinas de que de los artistas y hay muchos sobre todo en el pop que no se escribe nada ni tocan nada y son intérpretes parecen te parecen de menos respeto o lo entiendes eh eh había un concepto que cuando era pequeño utilizábamos mucho que era eh como eh productos si no o sea había había antes en los que yo era como ah este es un producto si he aprendido a cogerles respeto y te voy a decir por qué vale ahora ya no lo llamo productores lo llamo profesionales de la música y te voy a decir por el por qué considero que a lo mejor Pepita o Juanito o sea eh 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 es diferente ¿no? pero he aprendido a no desvalorizarlos porque me parece que tienen otro tipo de valor ¿qué quiere decir? yo tengo la habilidad de vivir así de loquito ¿no? hacerme peta beber vivir loco estrellar coche lo que sea ¿no? y y voy al estudio y y de todas estas locuras tengo una imaginación en mi cabeza que me una habilidad y creo ¿bien? pues pues quizás a lo mejor Pepita o Juanita no no tienen esa no tienen esa habilidad pero por ejemplo lo que sí que veo mucho en esta en esta gente que no se escribe sus letras no quiero poner nombres no no hace falta pero bro eh lo llamo profesionales de la música porque por ejemplo yo no soy capaz de levantarme a las 8 de la mañana para irme para irme a entrenar mis coreografías que voy a hacer en mi show yo no soy capaz de levantarme a las 8 de la mañana para asistir a 4 clases de canto y 3 clases de composición y 4 clases de tal yo no soy Rosalía pero Rosalía no es yo ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿Rosalía no compone sus canciones? no lo sé si lo hace o no sé que las primeras no y sé que por ahí habrá mucha gente yo sé que por ejemplo mi performance yo hablo en lo de Rosalía por ejemplo me comparo en performance por ejemplo mi performance es salir con una botella de alcohol es rock and roll y va y va para mí tú eres un artista que tiene un directo rock y me da y salto al público y doy a lo mejor a lo mejor otra persona no tiene la habilidad de hacer eso pero otra persona te hace una coreografía que flipas otra persona se tira todo y te levantas a las 8 de la mañana para hacer la coreografía para dar el tono para hacer el cual para hacer el pal para hacer el que a lo mejor esta persona tiene un equipo en el que tiene que vestirse tiene que ponerse tiene que hacer tal bro yo salgo yo solo ¿para ti tú eres un artista? yo me considero artista porque me gusta crear y con lo que creo aportar algo a la sociedad ¿para ti ellos son artistas? mmm profesionales de la música ¿no los consideras artistas del todo? como... entendiendo que hacen arte ahí está la palabra ¿eh? me... considero que generan una obra de arte eh... pero yo considero que... que es diferente es todo rollo ¿no? es que no pero es que yo no lo veo igual o sea no me... no me sale de... no me sale desvalorizarlo o sea yo por ejemplo lo que me he dado cuenta es de que cuando yo tengo una depresión muy grande y me escribo una canción llorando la canción como puede ser Miss You o como puede ser Olvídate que son canciones que cuando yo me las estaba escribiendo yo las sentía yo las lloraba más cough hay canciones que yo las he llorado y que yo he dicho luego ellos las han llorado y yo a día de hoy creo a mi forma y me funciona yo estoy muy a gusto porque yo sé que soy el 100% creador de mis... de mis sentimientos o de lo que yo transmito ¿no? pero mira tío y esto me cambió yo fui a Los Ángeles hace mucho tiempo y yo conocí a una chica Karina un saludo para ella es una chica que... claro seguro que es seguidora de The Wall Project lo ha visto todo que va tío es una judía era una pava judía que tenía... Karina es fan desde los 13 años Karina tenía novio y me decía que no se iba a casar con él porque era judío porque no era judío ¿sabes? en plan Karina lo tiene claro desde que no ha sido Karina por favor Karina pues tío Karina es una chavala que salió en un videoclip mío sí en un videoclip que me hice yo de Bowlers en el videoclip de Bowlers que Alex Alex Hawker me llevó allí el videoclip y se pegó yo me hice un videoclip en Los Ángeles que nadie sabía me hice un videoclip en Los Ángeles pero como era dentro de una casa y con un Lamborghini podría haber sido sí en Castellafés claro claro podría ser en cualquier lado pues esta chica yo pues me hice muy amigo con ella ajá porque justo pues eso la chavala pues conectasteis bien conectasteis de colegio además la chavala tenía novio yo tenía novio sí buen rollo un día cogió la chavala y me dijo tú hay una after party en esta casa típica casa Project X uff es que me acuerdo perfectamente que yo estaba borracho sueño americano o sea bro sueño americano sueño americano loco estábamos en casa de Alex saludo para Alex el de Hawkers y me llama mi amiga y yo hay una fiesta tal pero yo no sé tal y cojo a un chaval que estaba allí de internado en la casa de esa y le digo bro mira que hay una fiesta me están invitando cómo podemos ir tal y yo pero es que no tenemos coche hay que ver si le pedimos el coche a Alex vamos a Alex le decimos Alex tal hay una fiesta tal no sé qué guau quiero ir en mi primera fiesta y me dice toma y dice dile a Gaby que coja el Roll Royce pero y dice no podéis fumar dentro del coche yo no 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 fumamos no fumamos dentro del coche no podéis fumar tal vale es que Alex se va a reír entro en el coche tengo que ser amigo no entro en el coche me hago tres me hago dos caladas con la ventanilla abierta sí y bro me quedo dormido y se me olvida el el trozo de feta en el en el asiento en el asiento en la esquinita donde va el huequecito pero del Roll Royce de madera y todo ¿sabes? y yo me quedo dormido en la fiesta esa y me levanto en la fiesta así guau en una fiesta tú unos seguridades en la parte de atrás de una discoteca wow de una casa de un chalet de una mansión había metido una barra Project X guau yo voy a la fiesta al día siguiente Alex se mosqueó que flima porque se encontró ¿cómo era la fiesta? bro era una fiesta de Project X o sea tú llegabas a la parte había muchas chicas era 50-50 la verdad es que no me acuerdo porque me superaba como irías me superaba tanto fue la primera vez que hice el backshot lo de eso que rompen la parte de atrás del que hacen así sí lo típico que lo abren bro lo hiciste yo no lo he hecho nunca en tres segundos es impresionante que lo hacen con birra ¿no? brother tú rompes la birra y cuando tú lo abres con un como lambique no se lo he hecho así lo del cono también me lo hicieron no no esto es una pasada no lo has hecho nunca lo del cono no lo hice tanto lo de romper la birra pero que te entra de una es super heavy o sea es super heavy yo nunca lo había probado te coloca como cuatro birras nunca lo había probado o sea yo llegué allí me acuerdo de eso toma la terapia bueno pues yo allí tío conocí a esta chica o sea estaba con la chica y la chica coge y me presenta a un chaval y me dice hola este es mi amigo tal me dice él escribió el sd de isa proki y yo era super fan de isa proki pero era yo empecé a cantar por isa proki ostia bueno isa proki llevaba el rollo de la moda de la ropa de tal y yo dije es un negro que va hablando de cosas así pero también lo mezcla con la ropa claro que a ti te flipa y no es como tal bro yo me quedé como me dice si si él escribió he was the ghost writer of isa proki bro yo me quedé tres minutos así en la fiesta bro entre la fumada que llevabas en desconexión y le llevaba los tres minutos tío en plan tus cojones porque te la tengo que dar pero quiero que entiendas que para mi isa proki era muy grande pero antes de que yo terminase la frase él se ríe hace jajaja y dice no pero yo no quiero que lo veas así me dice porque yo no le escribí la letra a él cien por cien me dice yo soy escritor yo entré en el estudio con él e hicimos un trabajo en el que él sumaba y yo sumaba y yo tal y yo cual y yo flash entonces al final construimos esta canción entonces yo creo que por el respeto que yo le tenía a isa proki cambié mi concepto porque yo automáticamente hubiese juzgado a isa proki como un producto este es un vendido este hace su música pero yo entendí que hay 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 una interacción ¿no? profesional o sea a mi no me hace falta o yo pienso que no me hace falta porque tengo la cualidad de ser lo punky que soy pero a lo mejor llega un punto de la misma forma que yo puedo ser muy buen mecánico y prepararme un coche porque a mi me encantan los coches pero a lo mejor cuando entra la formula 1 yo soy muy buen piloto pero a lo mejor se me va como para construir un coche de formula 1 hay límites ¿por qué? porque luego yo me gustan los motores y cuando yo fui a ver a Mark Márquez y a y a y a y a y al otro ¿cómo se llama? eh Maverick Viñales si nieto no Rosy Valentino no Lorenzo ah Lorenzo yo entre en el palo que de Jorge Lorenzo y le dije oye la moto ¿qué? me dice yo no tengo ni idea yo me pongo aquí y me subo cuando fue Mark Márquez al hormiguero que dije no arranca la moto y Mark Márquez dijo no aquí no se puede arrancar no se puede arrancar porque no tiene ni idea de arrancarlo hay cuatro ingenieros que se dedican a arrancar la moto eso es lo que pasa de verdad ¿vale? eso es lo que pasa de verdad que el pavo no tiene ni idea el pavo se monta y le da el puño se hacen las 40 vueltas y vuelve y hasta luego el tipo no sabe de mecánica ajá no entonces yo ahí no lo yo soy artista yo me lo escribo lo mío a mí me gusta saber qué es lo que estoy representando y saber qué es lo que estoy diciendo y saber lo que estoy eh expresando y hay canciones que hacen 10 millones y por eso hay canciones que hacen 100 millones por eso tengo temas que hacen 5 millones tengo temas que hacen 50 millones si es verdad que antes los llamaba más vendidos o productos pero lo has entendido con el tema lo llamaba profesional de la música porque ninguno de ellos puede ser lo punky que soy yo pero a mí a día de hoy me cuesta muchísimo me costaría muchísimo ser como son ellos o sea yo sé que todos estos tienen van al gimnasio para mantenerse en forma tienen una tipa que les hace coreografías de todo un puto solo haciendo coreografías y que se tienen que levantar todos los días para hacerla sé que los tipos van a 4 clases con 4 profesores que le dicen cómo respirar y cuando respirar cuando yo hermano en un concierto me veo una botella y como me siente mal la botella va a vomito medio del escenario y bro yo no soy capaz de hacer todo lo que hacen ellos mucho más punky mucho más rockero yo no soy capaz o sea yo soy yo y ellos son ellos y yo me considero un artista porque creo de mí entonces para mí un artista es alguien que hace arte o sea mi madre me dijo para un artista es el que esto es el que me queda mi madre y mi madre me dijo sabes para mí el que es un artista el artista es el que convierte lo cotidiano en guay o sea tú ves el puente todos los días es cuando el pintor se pone a hacer el puente en el que tú dices hostia que guapo tú el puente lo tenías todos los días te lo has pasado 100 veces o sea mal adentro mal adentro no es una película que nadie quiera vivir ninguna película el arte es la película el arte es que te gusta porque mola porque parece que mola o sea el tipo en la silla se termina el tiempo ya el tipo en la puta silla de ruedas parece que son las 7 no casi eh hostia que guapo me cago en la puta de oros eh hostia ya de dios próximo día tienes que venir con 14 horas de antelación cuando quieras vengo tienes que repetiremos eh repetimos por favor pero eso sí o sí es que me han quedado el 80% de los temas mira no me da tiempo el paranormal pero si te pido una cosa a ver tienes que dar una cosa que me han dicho que me traes pero antes si yo tengo una bueno dame la hora dame la hora y luego lo último es que tienes que hacer algo algo ahí un dibujo firma lo que sea y si nos quedamos pero ojo eh oye luisa luisa y si vengo mañana que luisa uy que es esto esto es una camiseta tu marca no voy borracho perdón se me ha caído rockport rockport tío de que works eso es una camiseta a ver es una camiseta en forma de llanta me flipa que sea un que sea una llanta es la gracia te la he traído L porque yo sé que tú haces ejercicio jajajaja que me quepa no joder es que yo estoy flaco tío yo estoy empezando a hacer natación uuuh natación es de lo mejor que hay eso lo que me dicen natación es de lo mejor que hay porque haces todo chavales natación haces natación y fumas porros haces natación me mete alcohol y fumas porros el alcohol no vale para nada nada más que porros no estás hoy para decir eso eh el alcohol es legal eso no está bien ahí está cocaína ay perdón no se puede decir no se puede decir es broma todo lo que no sea burundanga está bien porque la burundanga ya te hace que te quites la burundanga está muy mal tiene el rollo de motor eh claro tiene el rollo de motor eh cuando te vengas a alicante te monto me voy a comprar un coche ahora nada más aquí pone ahí pone que guapo tío merci pues ahora yo te pido un favor a cambio que me tienes que eh a Justin Bieber si a Justin Bieber de la suerte eh que todo el mundo aquí ha puesto lo que sea un dibujo una firma una frase lo que tú quieras mira esto que es una firma no y luego no es un cubata de piqué piqué pues un cubata aquí representando un poco el el noventa por ciento de la conversación tío no mira va para arriba ¿ves? claro ah el circo una firma el circo es como algo de los planetas esto esto de aquí es un cubata piqué que tipo de cubata mira no es 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 aquí empieza el cubata está mezclado sí está mezclado toma el rotulador rotulador es uno blanco uno negro que hago tío lo que tú quieras libertad absoluta creo que fue Antonio García Villarán ¿verdad? que hizo el hizo el hizo el mexicano ¿no? que lo convirtió a Justin Bieber en mexicano mexicano wey a ver claro y quiqueo ahí está y lo que tengo que hacer ahora que me gusta mucho a ver como tú sabes bien ¿qué es esto? si yo te digo que es esto ¿qué es esto? ¿esto qué es? esto es una huevada ¿o qué? eso es un escroto tú si bien sabes que el izquierdo juega más que el dedo sí que es verdad que esto está hecho para que podamos caminar sin estar constantemente chafándonos ¿en serio? sí claro a mí me habían dicho que era porque los espermatoces tienen que tener una buena temperatura y que como los dos juntos se calentaban mucho yo creo que es por un tema anatómico pero a lo mejor es un poco de todo sea como sea viva los huevos ¿no? o sea qué alegrías nos dan los testículos ¿verdad? o sea yo le estoy pidiendo a mi chica que tenga testículos no no me estoy pidiendo a mi chica quiero dibujar quiero hacer un cuadro gigante o sea un cuadro así como un mural como un mural sí en fondo rojo de lo que es mi escroto pero abstracto ¿dónde lo vas a poner? porque yo quiero que la gente se pare un rato a mirarme el escroto sin saber qué es qué bueno o sea en plan ah qué cosa más bonita qué significa la pena la tristeza la melancolía ¿esto qué es? no son mis huevos colganderos ya está hermano no hay más pero tiene que estar en un lugar muy visible no en medio de mi casa ahí está porque mi madre limpiaba la casa de un chico y ese chico se dibujaba en el mismo desnudo enrollándose con otro chico cuando era joven o sea si salía el tío enrollándose con otro ajá en un coche y todo enjabonado mi madre iba a limpiar todas las mañanas esa casa y yo todas las mañanas veía el cuadro y decía pero y este este ¿esto qué es? este egocentrismo así yo lo quiero también lo que pasa es que yo no me quiero liar con un tío ¿qué hago? tú quieres tus huevos claro bueno Keo te has pasado bien la verdad es que me lo he pasado corto pero muy bien se ha hecho corto eh ¿cuánto hemos estado Nacho? tres horitas es que me enrollo mucho tío tres horitas por ahí ¿no? chavales me enrollo mucho cuando bebo Keo Keo vas a despedir tú eh este podcast yo simplemente os digo que nos vemos la semana que viene que no hay tertulia solo hay una charla ¿vale? muy interesante también con un clásico que ya veréis quién es y que el señorito Keo despide esto y tienes tu cámara para decir lo que quieras chavales solo quiero deciros una cosa como a porros tres ahora ya esa mala que quería decir yo más la otra son tres una eh conocedme tío queredme queredme que yo os quiero eh ya pasó todo vamos a querernos ¿no? pues si yo si yo no me voy a ir de España vosotros tampoco vamos a querernos dos achuchaba Jordi para que venga yo aquí otra vez a terminar mi 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 locura la próxima vez voy a venir preparado que bueno tenemos que hacernos una un podcast bueno hay que invitar a la gente aquí y esto uuuh y la tercera es que 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 eh a quien le guste el THC yo vendo CBD también ¿sabes? jajajajajajajaja viva el CBD que este año vengo con todas que me alegra mucho de estar aquí que espero que hayáis visto una parte mas personal de mí a la que tengo 26 gracias a Jordi, muchísimas gracias por invitarme a esto, tío, porque la verdad que un placer. Y nada, tío, que me gustaría estar más en conexión con todos vosotros y dar mi... Este año ahora estoy intentando dar mi versión más humana no quiero que os fijéis en el pasado soy Pado Akeoma también soy Kitkeo, pero ahora estoy saliendo un poquito de mis cosas, ¿no? Y si me dais una oportunidad para escucharme y para verme, pues yo pienso que podéis sacar algo positivo, porque realmente yo pienso que los artistas estamos aquí para aportar algo a esta sociedad ya sea felicidad, motivación o lo que sea. No pienso que ningún artista esté aquí para traer algo negativo a este mundo. Ha sido muy bonito, ¿eh? Con esto nos despatimos. ¡Ada! ¡Adiós! Con los dedos de la mano, si los dedos de los pies, las pelotas y la pizza, todos suman 23